Música Desde la cancha Marte número 1 les damos la bienvenida a Pony Football Clásicos, un espacio donde compartimos con ustedes los mejores partidos, donde se consagraron los jugadores colombianos que hoy son figura en las ligas más importantes del mundo. Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores que más veces jugó la Pony Football, participando en tres ocasiones. En total disputó 15 partidos y anotó 6 goles y fue campeón con el Envigado en 2006, donde en esa edición fue el mejor jugador del torneo. Disfrutemos juntos del partido en el que Quintero, comandando su equipo, la escuadra envigadeña, enfrentó a Quinta Norte de Cúcuta, un partido que para muchos fue la final adelantada de esa edición. Nos vamos con la primera semifinal de la tarde, el equipo de Norte Quinta Oriental de Amarillo, frente al Envigado Fútbol Club que juega de naranja. Norte Quinta Oriental, equipo cucuteño con Freddy Ortiz, es el arquero Jimman Ovallos con el 16, Jonathan Sanguino con el 3, Diego Chávez con el 15 y Jesús Benítez con el 2. En el medio campo el capitán Luis Valencia con el 5, Roberto Pacheco con el 8, Exxon Navarro, excelente jugador número 17, y Juan Arenas con el 1. Adelante Leonardo Lázaro con el 12, y Mauricio Canal con el número 9. Por su parte Envigado va a tener a Pedro Oyola número 1, el 2 Fabián Salazar número 6, Ferney Ibargo en el 4, Milton Marroquí número 8 en Envigado, Rosmel Retamosa el 16, Sebastián Sánchez y el 15 Andrés Lugo. Más adelante Daniel Restrepo número 7, Juan Fernando Quintero, una de la figura número 10 y arriba, Jonathan Soto el capitán número 11, y Freddy Bertel número 9. Esto tendrá la conducción de Juan Esteban Álvarez de Medellín, Jorge Espinel de la Liga de Fútbol del Tolima, y Steven Roldán de Remedio. Rueda la pelota y en Teleantioquia el relato es del exquisito, el caballero del relato, Don Lucho Escobar. El árbitro pitó y la pelota rodó a Móblas Televidentes. Aquí estamos en semifinales, dos cupos a buscar el primer lugar, el segundo lugar, y dos por ir por el tercero. ¿Quién será? Se lo vamos a contar todo aquí en Teleantioquia, en nuestro canal 20 años, en vivo y en directo. El equipo naranja, lo ven ustedes en pantalla, es el equipo de Envigado, naturalmente Norte, Quinto Oriental de Cúcuta, lo hace con un uniforme color amarillo. Ya se ha llevado la pelota al rincón, se ha ido al primer tiro de esquina de la tarde. Pueden ver ustedes una tarde soleada, cómo refleja, cómo golpea la humanidad de los chiquillos. En pantalla Bertel, el número 9, un jugador rapidísimo en el equipo de Envigado, cobra el número 10, Quintero. A una de las figuras va cobrando Quinterito de Ecuador, se vería levantando arriba, le pegó bien, se levantó Marroquín, Milton Marroquín, y la pelota se fue desviada, apenas un minuto, y la primera es que era musa de juego a favor del equipo envigadeño. Ambos equipos buscan repetir como campeones del torneo polifútbol. Cúcuta fue campeón en 1996, el onceno que orientaba al profesor Elkin Uribe. El Envigado Fútbol Club es el actual campeón, campeón del año 2005, con el técnico Jorge Betancur. Y le voy a recordar rapidito los resultados de Envigado del año anterior, le ganó 4-1 a Bello, 4-0 a Santa Fe de Antioquia, 9-0 al Inder, 3-0 al Barrio Santa Fe, 6-0 a Colinas de Enciso, 2-0 a Campo Amor, y 2-0 a Bogotá, compensar. El banco de Envigado con Joaquín Mesa con el 3, Jimmy Macuacé con el 5, Cristian Montenegro con el 12, Brian Sánchez con el 13. El Quinta Norte Oriental, sin embargo desde atrás primero venía Salazar, metiendo la pierna, va recuperando la pelota, Quinta Oriental desde atrás, Rechaza Benítez, sacando la pelota, va metiendo la larga, se pierde una reposición lateral, el partido apenas está comenzando, es muy joven aún, 2 minutos en la parte inicial, y en pantalla están viendo ustedes una de las figuras del equipo, en naranja, estaban viendo allí a Andresito Lugo, cuando la pelota va tomando de nuevo, el equipo naranja va retrocediendo, dejando hacia atrás, el jugador Fabián Salazar, prefiere salir, Vargas va rechazando la pelota, cayendo en la bomba central, se va proyectando, buscando largo, venían buscando Bertel, venían saliendo los primeros Ovalos, rechaza la pelota, se pierde sobre el corredor oriental, y reposición lateral. Dato de este Envigado, el año anterior, Faider, Burbano, marcó gol en todos los partidos de Envigado. Pratísimo, Burbano, la pelota la va tomando el equipo norte, quinto oriental, se va doblando Canal, Mauricio Canal, uno de los jugadores importantes, que creo podría estar en la selección, de jugadores, de este evento número 22 del Pony Fútbol, deja arriba para que levante Pacheco, Pacheco metiendo la pelota larga, Arenas le pegó como venía, bien Juana Arenas, en un remate sorpresivo, y se fue por encima. Un dato de norte, quinta oriental, que tiene ahí en pantalla, a sus jugadores suplentes. Sergio Vargas número 10, Luis Botello el 4, Juan Juan Pablo Forero número 6, y Miguel Ramos el 11. Apenas ha ganado uno de los cinco juegos, que ha disputado en el 2006, ha llegado con lo justo, a punta de empates, está metido en la ronda semifinal. Mire como le pega, Arenitas, Juan Arenas. Remate, muy bien, repentiza de una manera formidable. A propósito de este equipo, quinta oriental de Cúcuta, el año anterior estuvo acá, perdió el primer juego, 1-2 con Bogotá, le ganó 1-0 a Calasán, 2-0 le ganó a Cauca, y en la última fase, se quedó 1-1 con colinas de encisos, y perdió por 3-2, en la vía de penales. Ahí a usted, la gente en la tribuna, la gente de Ocaña, en la tribuna, los santandereanos, la gente norte santandereana, allí apoyando a este equipo de norte, quinta oriental, precisamente de Cúcuta. Un saludo a todo el oriente de nuestro país, que nos sintoniza a través del canal 140, de la señal de DirecTV, en la señal de Teleantioquia. Y al mundo, también quienes reciben esta señal satelital, un agradecimiento muy especial, a través del satélite va a cobrar Quintero, va levantando de perna derecha arriba, en cómo se pegó la melota, por encima, por poco, sorprendió, qué susto aquí, para Oyola, la pelota, buscando el pórtico, buscando gol olímpico. Este niño que está en pantalla, y que estamos viendo en repetición, John Jaime, Lucho y amables televidentes, mucha atención, marcó, tres goles el año pasado, y se convirtió en el niño, más joven, en marcar tres goles en un solo partido. Lleva, cuatro ponifútbol, que también es récord, para este evento, cuatro ponifútbol, el número 10 de Envigado, y el año pasado, marcó, cuatro goles, en un solo partido, con solo 11 años, también récord en el ponifútbol. Muy buen dato, Don Pizzi Restrepo, se está hablando de Juan Fernando Quintero, el número 10 del equipo naranja, del equipo envigadeño, la pelota está quieta, va sobre la parte oriental, hay una reposición, de este chico. Ahí está la repetición, del cobro de Quintero, es muy técnico para cobrar, cobró cerrado, sobre el centro del arco, y por poco, la mete de gol olímpico. Y hablando usted de técnica, mire la posición que toma con el cuerpo. Inclina el cuerpo hacia atrás, y el patee hacia adelante. Su fundamentación, con un chiquillo, entre los 12, 13 años, la verdad, maravilloso. Es lo que estamos viendo, lo que ha llamado Pizzi Restrepo, el maravilloso espectáculo, de chicos para grandes. En vivo y en directo, llevándoles el primer partido de la tarde, Norte Quinta Oriental, frente a Envigado, a través de Tele Antioquia. De abrazo para todos nuestros televidentes, en el país y el mundo, que nos están sintonizando a esta hora. Ahí está Boyola, el portero de Envigado. Aquí va haciendo el servicio lateral, la pelota larga, venía cortando primero, metiendo la pierna, Sanguino, va sacando el balón, sin embargo, va recuperando otra vez Quintero, se frena, levanta, va dejando uno en el camino, vuelve, pisa el balón, mire usted, pierna zurda, abre sobre la parte derecha, tocando el balón, para que domine, Rectamoso, Rectamoso engancha, toca hacia atrás para Quintero, linda jugada, vuelve otra vez, corta, sin embargo, desde atrás, primero va sacando la pelota. Importante lo de Quintero, en esta categoría, maneja a la perfección, las dos piernas, lo habíamos visto, cobrando con derecha, también con izquierda, y aquí lo vemos manejando muy bien, la pierna zurda. Permítaseme el término, pero es que lo hace con un desparpajo, tomando la pelota ahora Navarro, tocándola hacia atrás, Arenas, el año pasado, Envigado le ganó a Campo Amor, la semifinal, dos goles por cero. Ojo que venían, palmando desde afuera, Valencia, el capitán de campo, va saliendo primero, Pedro Oyola, se llevó el balón, intentó ahora Pixis, el equipo de Norte, Quinto Oriental. Como debe ser, si quiere marcar un poco la diferencia, este equipo de Cúcuta, que respetamos, que admiramos, que ha traído otra vez, un gran equipo, pelota, ras de piso, para evitar el marcaje, la agresividad, para recuperar en el equipo de Envigado. Saque lateral, que va a tomar el equipo naranja, la pelota viene cayendo, dejando para que domine Bertel, pisa la pelota, vuelve otra vez a recibir, se va asociando allí, para que toque la pelota, y Barguén otra vez para Bertel, se va proyectando larga, se le fue, se fue, atravesó la línea, que divide el terreno, estamos sobre 7 minutos, 15 segundos, de la parte inicial, cero tiene, Norte, Quinta Oriental, cero tiene Envigado, este es Tele Antioquia, en vivo y en directo, desde la Marte, número 1, en el marco de la versión 22, de El Pony Fútbol. No salió tan agresivo, tan ofensivo, el equipo de Envigado, como en todos los compromisos, que ha disputado en este torneo, había salido con más ímpetu, hoy se cuida un poquito más, y el equipo de Norte, con un planteamiento muy sobrio, pero también, muy efectivo, porque mantiene el cero, y empieza a generar fútbol, en mitad de este fin. Sánchez venía tocando una pelota, desde atrás va ripostando, primero Diego Chávez, va rechazando el balón, vuelve a quedar, frente a la tribuna oriental, parte superior de la pantalla, falta, se levantaba arriba, la pelota está quieta, a favor del equipo, Norte, Quinta Oriental, 7 minutos, 8 minutos, prácticamente ya de la parte inicial, cero, cero Pisis. Claro, 8 minutos del primer tiempo, y en los últimos 2, 3 minuticos, ha reaccionado este equipo, que va a cobrar, con el número 1, Juan Arenas. Se muestra mucho Arenitas, la pelota ubicada, sobre la parte oriental, toma carrera, pierna zurda, la pelota viene cayendo, se levantaba primero, allí va rechazando, y largo, Enferney, sacando el balón largo, otra vez sobre la parte oriental, se va a repetir, la reposición lateral, que la va a tomar Roberto Pacheco. Por arriba será difícil, para el equipo Quinta Oriental, de Cúcuta, porque si algo tiene en bigado, es que es un equipo, de mucha talla, en este torneo. Viene Navarro, va tocando la pelota, hacia atrás, va dejando para que domine, primero Ovalle, Ovalle levanta la pelota, queda dividida, venía entrando, metía la cabeza, primero Lugo, Andrés que vuelve a quedar, sin embargo, para que domine, el equipo de Norte Quinta Oriental, se va proyectando, queda Sergiro en la media luna, le pegó como venía, estaba tratando de ubicar ese balón, Arena, va a quedar primero, para Pedro Ayola, se llevó el balón, intentó Norte Quinta Oriental. Claro, intentó Quinta Oriental, y la gente en la tribuna, estaba un poquitico, ahí hay Buenavarra, a favor del equipo visitante, en bigado, está confundido, en el arranque de esta primera parte, todo para el equipo visitante. 0 por 0, el público arriba, la pancartica de Ocaña, mire, los Norte Santanderianos, que bueno, la gente aguantándose, la temperatura alta que tenemos, es que se nos pasó el clima, de diciembre para enero, lo más de raro aquí en Medellín. Claro que la gente de Ocaña, está en su salsa, está en su temperatura. En pantalla está Arenita, mírenlos usted, la camiseta del Cúcuta Deportivo. Un saludo a toda la gente del Cúcuta, que regresa al fútbol profesional, de la A después de mucho tiempo, que bueno volverlos a encontrar ahí. No, donde se habrá conseguido arenitas de esa cebra, para los guayos que tiene puestos. Juan Arenas hace el servicio lateral, ya se había inhabilitado la acción, empujaba, dice el árbitro, que el balón vuelve otra vez, al sector occidental, costado norte. En pantalla estaban viendo ustedes, al árbitro del encuentro, el señor Juan Esteban Álvarez, de la ciudad de Medellín. Obró, la pelota queda para Pacheco, que va metiendo la cabeza, sin embargo, desde atrás, Ibargüen va rechazando. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Cómo no? Me gustaría que mañana, la final, la pitara una de las niñas, que estuvo en este ponipulgo. Buen detalle, ojo, va saliendo peligroso, se venía metiendo allí Bertel. Primero salió Ortiz, se llevó la pelota, se confundía un poco, la saga de Norte, Quinto Oriental. Todavía hay tiempo para inscribir a las instituciones educativas del departamento de Antioquia, para la entrega de los kits escolares, que hace la corporación Los Paisitas, con el económico que se recauda, en la taquilla. Más adelante, vamos a mostrar los kits, es cuestión de llamar, de inscribirse en el correo electrónico, de la corporación Los Paisitas, paisitas arroba, epm.net.co, o llamando directamente a la corporación Los Paisitas, mañana se define, a cuáles instituciones educativas, se les hará la entrega, de estos kits escolares. Aquí la tengo en mis manos, ahora la van a ver, tiene borrador, tiene lápices, tiene regla, tiene cuadernos, tiene azul y rojo, porque en las escuelas todavía se utiliza, es que con rojo el título, y ahora con azul. Y kit escolar sin regla, no es kit. No es kit escolar, una linda, un lindo bolso de la corporación Los Paisitas, Italia Antioquia, que les entregan a ustedes, este maravilloso kit escolar, para nuestros chiquillos, que se siguen a notar. 2-60-28-5-3, es el teléfono de la corporación Los Paisitas, hombre, los rectores, los coordinadores académicos, inscriban la institución educativa, que los niños se merecen este obsequio. Y un abrazo para toda la gente en Cúcuta, recuerda que el domingo anterior, nos reportaron sintonía desde Cúcuta. Un abrazo para toda la gente que yo sé que está ahí en pantalla, haciendo fuerza por el equipo que está de amarillo, quinta oriental de Cúcuta, que está 0-0, relata el caballero del relato. Señoras y señores, el partido está sobre el minuto 12, de la parte inicial, 0-0, pero ojo que va Bertel, metiendo la pelota, va levantando, venía recibiendo la marca primero de Diego Chávez, metía la pierna, falta el piso, se va a cobrar a favor de Envigado, se prepara el médico, ahora Carlos Adolfo Castro tendrá que saltar, a ver si pica o no pica, ahí está la repetición, Bertel, uy, salió con Armadito, Armadito Lugo, no, Bertel, sí, pero Chávez el quince, Chávez era el que salió con todo, sí, sí, muy bien don Alfredo, aquí nos está preparando para que ustedes vean en cuestión de, un instante, un ratico, ahora lo que tiene este kit estudiantil, la pelota está sobre la parte oriental, no, no, las gafas no van ahí, la pelota sobre la parte oriental, está quieta, hay una reposición lateral que va a tomar el equipo de norte, quinta oriental, lo va a hacer Ovalos, Jumann Ovalos, al saque queda ahora a favor del equipo naranja, de esos jugadores que estuvieron con quinta oriental, en el equipo del 96 acá en la ciudad de Medellín, vimos algunos el año pasado, dando la vuelta olímpica con el Cúcuta profesional en el fútbol de la vida, Navarro que va metiendo la pelota larga arriba, primero viene interponiéndose Salazar, Fabián de Ombigado, queda dividido, vuelve a recuperar, deja para Quintero, pisa el balón, va recibiendo la marca primero de Navarro, vuelve otra vez, insiste, sin embargo se proyecta ahora, el jugador Restamoso, engancha, Restamoso va levantando con pierna derecha, la pelota va cayendo, peligroso, no entra nadie, queda para Quintero, y canchó hacia adentro, viene, deja Domina ahora para Restrepo, Restrepo que las tiene, viene tocando sobre un costado, primero a Bayos, rechazando y sacando el peligro, por poco Envigado con el primero, llegó con peligro, hace la fácil Cúcuta, cuando hay que reventar, revienta, no se complica en defensa, y por eso no le ha permitido, errores para que aprovechen los hábiles delanteros del Cúcuta, del Envigado Fútbol Club, sumándole un error a Envigado, que está llegando por la mitad, y por ahí no se llega, tiene que romper por los costados, por izquierda y derecha, para hacerle más daño al equipo quinta oriental de Cúcuta, que se para bien, Sanguino va rechazando la pelota, viene buscando arenitas, lápiz arenas, levanta la cabeza, pierna zurda, arriba para quien, para nadie, se perdió, hay una reposición lateral, que va a tomar el equipo de Envigado, cero por cero, catorce minutos de la parte inicial, no se abre el marcador. Desde hoy todos a boipear, habla ilimitadamente entre boipeadores, estén donde estén, por solo 19 mil 500 pesos mensuales. Pide ya tu boipeador en el 150, para empresas 158, con Miguel. Bien amables televidentes, en pantalla están observando ustedes allí, al chiquillo Benítez, el Chucho Benítez, que va levantando, va dejando una pelota arriba, para Mauricio Canal, Pica va recibiendo la marca allí, primero estaba entrando Barroquín, recupera el balón, vuelve la meta, engancha, toca, se le está mostrando allí, sobre la marca Lugo, prefiere proyectar, y venía cortando desde atrás, Valencia, el capitán de campo del equipo norte, quinto oriental. El balón dividido, vuelve sobre la línea, que divide el terreno, bomba central, arriba Valencia, ya se levantaba, se inhabilitaba la acción, la pelota a favor, del equipo de norte, quinto oriental. Sinceramente, pensé que en 14 minutos, este partido, era de más emociones, porque, hay una superioridad, sobre el papel de Envigado, sobre el equipo visitante, pero estamos viendo otra cosa, estamos viendo a quinto oriental, de Cúcuta, bien parado, tratando de manejar, la pelota a ras de piso, para evitar, la fuerza en la marca, que maneja el equipo en Vigadeño, y por eso el partido, es de pocas emociones. Arriba, yo la va sacando, la pelota larga, venía metiendo las piernas, primero Salazar, va rechazando el equipo norte, quinto oriental, dejando para que domine, sobre ese costado, Pacheco, ya se levantaba, la bandera, que ha dicho, el norte oriental, fuera de lugar, fuera de lugar, sancionó, el juez de línea, de ese costado, es en línea 2, Steven Roldán, del municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, en línea 1, es Jorge Espinel, de la liga de fútbol del Tolima. Juan Fernando Quintero, toma carrera, arranca la pelota, cayendo la cabecera del área, primero, metía la cabeza, Jonathan Sanguino, va rechazando, vuelve a quedar, sin embargo, para que recupere la pelota, el equipo en Vigadeño, retamos a que va, engancha, regresa en diagonal, hacia adentro, busca por dos, le va dejando para Quintero, se va metiendo peligrosamente, Quintero no se complica, Luis Valencia, capitán de campo, y reventó el balón oriental. Esa puede ser la fórmula, Pisis, si bien se está atacando frontal, un jugador habilidoso, como Quintero, puede romper la defensa cucuteña. Arrestamos a, toca el balón, mete desde afuera, venía empalmando Sanguino, va rechazando, la pelota vuelve a quedar, línea que divide el terreno, va rechazando Ibarco, es tocando la cabeza, vuelve otra vez por encima, quien queda, viene recuperando Danielito Restrepo, pisa el balón, dos chicos sobre la marca, va recibiendo Navarro, toca la pelota hacia atrás, dejando para que domine Valencia, pica de pierna derecha, proyectando el balón arriba para Lázaro, no alcanza, venía cortando primero Marroquín, vuelve otra vez, a quedar la pelota allí flotando, dividido, el que aparece es Ibargo, enferma y que la tiene. Se va proyectando sobre el sector izquierdo, parte oriental, sector superior de las pantallas, vuelve, recupera la pelota, quien queda, viene dominando allí Bertel, sobre la parte derecha, arranca, engancha, corta, sin embargo, primero Luis Valencia, capitán de campo, comenta Pizzi Restrepo, el orden y el anticipo, dos factores fundamentales, para el equipo amarillo, que está en pantalla, que es quinto oriental de Cúcuta, anticipando, no tiene mucha talla, pero anticipa, es muy ordenado, juega con un 4-2, y a veces tres, con Valencia, con Arenas, y Pacheco, los tres volantes, porque Navarro juega un poco más adelantado, y dos delanteros, que también vienen a la mitad, para tratar, de apretar la salida, del equipo naranja. Ibargüen, que va metiendo la pelota larga, arriba, buscando a Retamosa, Rosmel Retamosa, siempre se proyecta, sin embargo, va recuperando la pelota, Pacho Benítez, sacando, dejando para que domine, Mauricio Canal, se proyecta, atraviesa la línea que vive el terreno, domina con la izquierda, abre, toque en corto, va dejando para que domine Navarro, prefiere retroceder para Valencia, mete un pase largo arriba, para Canal, Canal que va, recibe la marca arriba de Salazar, metía la mano fuerte, comenta John Jaime Osorio. El muy tímido en ataque, el equipo de norte, quinta oriental, apenas se atreve, con unos pelotazos, unos balonazos largos, tratando de aprovechar en velocidad, pero igual la defensa de Envigado, no solo es corpulenta, sino que también es hábil, ahí va la repetición de Quintero, miren, la de Quintero, maneja muy bien las dos piernas, y con jugadores habilidosos así, es como se rompen las defensas cerradas. Aquí viene metiendo la cabeza primero Chávez, marchazando, pegó como venía, salió bien Ortiz, se llevó el balón por poco, en una brillante llegada del equipo naranja, estaba entrando Jonathan Soto, de la Envigado, Fútbol Club, el número 11 se salvó, norte, quinto oriental, Pici. Es un mal rechazo, y la pescó Soto, el jugador rápido, ese Soto también, le pegó muy bien, un gesto técnico importante, para la primera llegada de frente, o en el remate, del equipo naranja. Soto, apareció, y por poco sacude de una vez, al portero Freddy Ortiz, estamos sobre 18.30 de la parte inicial, 0 por 0 el marcador, el balón arriba, lo viene buscando Navarro, toca, deja para Lázaro, arranca Lázaro, mete un pelotazo largo, venía buscando para Canal, venía entrando a primero, Salazar metió la cabeza, y la pelota va al rincón, al tiro de esquina. En ambos equipos, falta el elemento sorpresa, el equipo de Envigado, ataca frontal, siempre por el centro, y el equipo de norte, quinto oriental, ataca con el pelotazo, buscando en velocidad, hay que cambiar la fórmula, de vez en cuando, para generar la sorpresa. El problema es que norte, quinto oriental, se equivoca levantando el balón, porque son unas verdaderas torres, lo que tiene Envigado allá atrás. Va a cobrar, acomodando el balón, allí el capitán de campo, este es Navarrito, número 17, arranca Navarro, va levantando la pelota, buscando el segundo palo, se quedó bailando, allí no alcanzó a dominar la pelota, Pacheco, va sacando el balón, rápidamente Soto, Jonathan que va metiendo la pelota profunda, para quien para nadie se perdió, y reposición lateral, a favor del equipo norte, quinto oriental, 19 minutos, 30 segundos, 0 por 0, en la parte número 1. El equipo del oriente, de la república, el equipo de norte, quinto oriental, ganó su primer partido, ante Altamira, luego empató, con Tolima, Bebisocra, a dos tantos, empató a cero goles, con bello talento, Sidea, empató en octavo de final, ante el equipo de Urabá, Augura, a dos tantos, y pasó por lanzamientos, desde el punto penal, empató a dos, con Fátima, en cuartos de final, y pasó desde el punto penal, y hoy enfrenta en su semifinal, al equipo de Envigal, Lázaro, toca la pelota, hacia atrás, Lázaro, va dejando para que domine, Ovalles, Ovalles otra vez para Lázaro, Lázaro para Ovalles, Ovalles con la pelota, arriba se va mostrando Lázaro, quiere ir sobre la última raya, va recibiendo Lázaro, viene levantando el primer palo, venía saliendo, primero Pedro, Yola se llevó el balón, y le voy a sumar más, a los que montarios, que hemos hecho con Yo Jaime Osorio, juega mejor Quinta Oriental de Cúcuta, es más colectivo, que el equipo de Envigal, que parece, seguro en el campo, parece que, era fácil, para Envigal este juego, y no es nada fácil, colectivamente, y técnicamente, es mejor, el equipo amarillo, Quinta Oriental de Cúcuta. El balón, frente a la parte oriental, venía recibiendo Daniel Restrepo, dejó para Quintero, que hizo una magistral jugada, a pelota, la pegó a ella, un contrario, venía metiendo las piernas, Nuevaños, va sobre el rincón, al tiro de esquina, mire la jugada, mire, mire, uy, no, 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 un enganche de Rabona, se llama eso, de la jugada del campeonato, sí, no vale la pena volver a ver eso, uy, y sobre todo, que mañana empieza la feria de la Macarena, y hoy están en ferias en Manizales, no, en Cincelejo, las de Manizales pasaron hace rato, un abrazo para la gente de Manizalita, ya cobró, levantando arriba, venía buscando a Soto, hoy es 20 de enero, la fiesta de Cincelejo, arriba la pelota, la pegó como venía, todos los ucreños, un abrazo que estar en su fiesta, la pelota se fue a la raya final, quedó un chiquillo mal en el campo, ahí está la repetición, a Roquín, el remate que se va desviado, pero quedó chiquito, mire la jugada, esta es la jugada bonita, y es una de las mejores del campeonato, mire, una Rabona, pero una Rabona de enganche, no es una Rabona de remate, yo iría dos, John Jaime, una que hace él, y otra con que queda Ovalle, ya Rabón, pues fue de esa jugada, queda uno más aburrido, que un caballo en un balcón, le digo, ahí está Quintero, el número 10 en pantalla, una de las grandes figuras, de este campeonato, lleva cuatro ponis, y le queda uno todavía entonces, y le queda uno, pero dicen en Envigado, que no va a estar más en el Pony, lo van a subir de categoría, exacto, lo van a subir de categoría, exacto, para que juegue, con menor edad, en una categoría superior, correcto, están atendiendo a Lázaro, que quedó tocado, en Norte Quinto Oriental, allá al lado de la portería Sur, la pelota la viene tomando, Marroquín, se va proyectando, sobre el sector izquierdo, parte superior de sus pantallas, desde atrás viene primero Chávez, va rechazando el balón, se perdió, hay reposición lateral, y ya se ha recuperado afortunadamente, el jugador Lázaro, Leonardo Lázaro, que va a ingresar al juego. Aquí está, este de Barbita, es Hernán Londoño, el técnico, uno de los técnicos de Envigado, y Jorge Betancur, que es otro de los muchachos importantes, Juan Felipe Betancur, en el cuerpo técnico de Envigado, aquí está el cuerpo técnico de Quinta, el equipo, el cuerpo técnico de Quinta Oriental, Norte Quinta Oriental, equipo cubuteño, el profesor Luis Botello, y el asistente técnico, el Luis Valencia, y el preparador físico, es Juan Carlos Gutiérrez. Chucho Benítez, haciendo la reposición lateral, quedó para un contrario, canal que venía haciendo allí, la cortina, sin embargo, va rechazando primero, Diego Chávez, vuelve otra vez a quedar, flotando la pelota, dividida para Luis Valencia, le mete las piernas, el capitán de campo, y saque la terá, a favor de Envigado. Quinta Oriental, es una escuela de fútbol, que trabaja, en el departamento, de Norte de Santander, con sede en la ciudad de Cúcuta, todavía tenemos, el diaberito del 96. Todavía lo guarda, la pelota la va pasando, frente a la portería, venía llegando primero Pacheco, Roberto Pacheco, sin embargo, desde atrás, venía metiendo la pierna, Sebastián Sánchez se perdió, reposición lateral, que va a tomar Ovallos, Jimman, Jimman Ovallos, así es, Jimman, 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 Jim, Jim, Ovallos, llegámosle Jim, Jim Ovallos, sí, porque menos complicadito, ay, le complican la vida, a estos muchachitos, desde chiquitos, la pelota la va tomando, atrás Pedro Ollola, va a hacer el saque de portería, portero naranja, 0 por 0 en el minuto, 23 y 50 segundos de la parte inicial, la pelota la venía buscando peligrosamente, allí Bertel, buscando el balón, va rechazando, sin embargo, la saga del equipo, norte, quinta, oriental, venía dejando arriba para Lázaro, la tiene Leonardo Lázaro, arranca, se viene mostrando Navarro, toca la pelota, sin embargo, primero, se estaba interponiendo allí Marroquín, la pelota se perdió, va a quedar para que haga el servicio lateral, Sebastián Sánchez. Para los amantes del baloncesto, hoy se juegan las finales del Pony Baloncesto, en su segunda versión, a las 5 y 30, la final femenina, entre Inder Envigado y Alcáceres Bama, y a las 7 de la noche, la final masculina, entre San Andrés, y el equipo de Estadio Arrieros, Antioquia, frente a San Andrés, en la final del Pony Baloncesto masculino. Sí señor, está reaccionando tímidamente el equipo de Envigado, Envigado debe buscar más a su número 10 Quintero, que lo veo caminando, lo veo discutiendo, ahí en la mitad de la cancha, pero cuando la pelota la coge él, y hay un buen desplazamiento arriba de Soto y Bertel, el Envigado es profundo a la hora de atacar. Pacho Benítez, en pantalla, ya lo hizo, el saque lateral, no es Chucho Benítez, este llama Jesús Benítez, este número 2, la pelota la venía buscando a Quintero, y va recuperando la pelota Benítez, sin embargo desde atrás aparecía Restrepo, vuelve a quedar dividido el balón, va dejando hacia arriba, para que recoja Mauricio Canal, mirenlo, ahí va con el balón, transporta la pelota, pierna zurda, Arenas que va, recibiendo la marca de Salazar, engancha, lo llama, lo incita, se frena, pinza el balón, mire, cómo trabaja, vuelve otra vez, retrocede, Chucho Benítez que va levantando, primero Ibargüen, va rechazando el balón, vuelve, entra desde atrás, Sebastián Sánchez, tocando la pelota para el equipo Naranja, se perdió, hay reposición lateral, no alcanzó Rosmel, restamos y va a sacar el equipo Norte, Quinto Oriental. Le voy a dar un crédito grande a Sebastián Sánchez, número 16 en Envigado, es una hormiguita, es el del equilibrio, es el volante central de Envigado, el que está por izquierda, por derecha, por la mitad, el de los cierres, qué jugador tan interesante, no es de acá, es de Caquetá, este número 16 Sánchez del equipo de Envigado, muy buen jugador. Oyola en pantalla, Pedro Oyola Vargas, toca la pelota sobre la parte derecha, va dejando para Retamoso, levanta Retamoso, arriba el balón, venía cortando primero, sin embargo el capitán de campo Luis Valencia, tocando, dejando para que domine Navarro, Navarro que va, atraviesa la línea que vive el terreno, arranca sobre la parte derecha, sector superior de las pantallas, abriendo para Pacheco, esta es la pelota arriba para Lázaro, Lázaro que va, recibe la marca de Marroquín, Lázaro, mete la pierna, Marroquín, al final la pelota se perdió, saque lateral a favor de Norte, Quinto Oriental. Lo va a hacer efectivo Pacheco, la pelota viene cayendo, queda para Valencia, va levantando Valencia, segundo palo, increíble, no alcanzó a llegar Mauricio Canal, se lo comió literalmente, y se salvó en Vigado. El centro de Navarro, y llegó el número 9, Mauricio Canal, incómodo al remate, mire, aquí está Navarro, número 17, el centro abajo, la pelota va a pasar al segundo palo, y el chico se demoró en meter la pierna, y por eso, ¿cómo diríamos nosotros? ¿Cuánto se descachó? Sí, se erró la posibilidad de gol, despilfarró la opción, aunque se demuestra una cosa, Pisces, cuando los centros son a ras de piso, a Envigado se le hace daño, cuando la tiran por encima, queda en poder de Envigado, pero a ras de piso, se le ha creado peligro este equipo. ¿Qué fue lo que dijimos ahora? Puso la pelota a ras de piso, y está complicando a Envigado. Y se estaba confundiendo, levantando la pelota, lo decíamos con las torres que tiene Envigado atrás. Sí, señor. A cobrar arenas, sector norte, costado occidental, Barenita va levantando, pierna surda, la pelota arriba, al punto blanco, quedó suelta, vuelve otra vez. Ahora que verá esa pelota, Lázaro, Lázaro que va, engancha, va recibiendo la marca de Marroquín, pisa el balón Lázaro, mira hacia atrás, vuelve, hace una finta, una gambeta, toca desde atrás, y va Marroquín, metió las piernas, se perdió, aquel lateral que va tomando, rápidamente Pacheco, va dejando para Lázaro, Pacheco, levanta Pacheco, peligroso, deja para Arenas, la pelota sigue larga, va recuperando la pelota Retamoso, Retamoso que saque el balón, descavo para Quintero, al piso le tocaron el tobillo, y ahí falta. Va cobrando, Quinterito, Juan Fernando Quintero, toca la pelota, Retamoso para Quintero, arranca en diagonal, hacia adentro, busca por dónde, va a levantar el remate, le pegó como venía, por encima, zurdazo sorpresivo, midió, calculó, fue frío, mírenle esta figura, Juan Fernando Quintero, gravense este nombre, amables televidentes, miren con qué desparpajo, juega el fútbol, es muy elegante para jugar, es muy técnico, muy bien dotado, el muchachito Quintero, miren, me da la sensación, de que es zurdo natural, maneja muy bien, la pierna izquierda, aunque lo hemos visto, rematando con derecha, esta fue con zurda, arriba, tratando de ubicarla, a un rincón, no le pegó con potencia, sino con ubicación, eso se llama técnica en velocidad, lo que acaba de hacer, el peladito Quintero, que coge la pelota, ahí mismo le mete un cambio de ritmo, para evitar la marca, del equipo quinta oriental, de Cúcuta, y cuando ve la posibilidad, como tiene buena pegada, saca un remate, muy interesante, con su fortaleza, la zurda, como diría cualquier chef, tiene todo el ingrediente, para ser un gran futbolista, tiene la picardía, tiene la pimienta, le pega bien, ese esquivo, se mueve, tiene todo, absolutamente todo, este chiquillo, para triunfar en el fútbol, se llama, Juan Fernando Quintero, la pelota arriba, vuelve otra vez, a levantarla, va pegándole, cayendo la pelota, desde atrás, venía rechazando, primero Chávez, va sacando el balón, queda para que domine, allí sobre el otro costado, el jugador Restrepo, toca sobre la derecha, no alcanzó a dominarla, venía buscando para Soto, corta desde atrás, sin embargo, el equipo de norte, quinto oriental, y quedó tocadito allí, Sanguino, Jonathan Sanguino. Yo diría que en Envigado, Quintero pone a jugar, a todos sus compañeros, el problema es que sus compañeros, no lo ponen a jugar a él, no le devuelven la pelota, aquí intentó dársela a un compañero, y el compañero no se la quiso devolver, podrían haber hecho una bonita pareja. 10 segundos, le están quedando a la primera parte, de este compromiso, estamos sobre 29.50, a ver cuánto se va a reponer, 0 por 0, en esta semifinal del polifútbol, aquí el que gane, va a la final, el otro se queda. Un minuto, uno de adición, vamos hasta el 31. Muy bien, estamos en el minuto 30, la pelota rápidamente, la va tocando Arenas, haciendo el servicio lateral, sector norte, costado occidental, para que ustedes se ubiquen en la Marte, número uno, va dejando para que domine Mauricio Canal, la tiene Canal, la pisa, no la deja ir, mire cómo amasa ese balón, cómo toca, engancha y va, vuelve, insiste, arranca hacia abajo, buscando para que domine la pelota, tratando de mantener el balón, retrocede, va dejando para Bayos, Bayos que va, se proyecta, abre arriba para Lázaro, le va a pegar Lázaro, levantó el balón, vino arriba, el marco, gol, 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 de Norte Quinta Oriental Gol de Edson Edson Navarro número 17 la jugada que le empieza a Oballo la deja para Lázaro engancha con personalidad con fuerza con temperamento va sobre la última raya levanta Lázaro que ve arriba acomodado a Navarro salió Ortiz y le dijo tome, lleve, no me olvide que hace el primero en el minuto 30, 30 segundos de la parte inicial y con eso liquidaron la primera parte seguimos con esta primera semifinal, Don Jaime ya viene el relato del exquisito el caballero del relato Don Lucho Escobar en Teleantioquia vaya que coro señoras y señores el árbitro pitó y la pelota robó muchas gracias muy amable por estar acompañándonos en sintonía siempre de Teleantioquia en vivo y en directo en nuestro canal 20 años llevándoles a ustedes estas imágenes de este maravilloso espectáculo de chicos para grandes Sponifútbol versión número 22 el equipo naranja se presentó una novedad en el equipo envigadeño se fue del terreno Andrés Lugo ahí está reseñado en el gráfico se fue Andrés Cantillo con el número 15 ingresó Montenegro Cristian Montenegro con el número 12 perfecto no hubo cambios en el equipo de Norte Quinto Oriental aquí por poco de una vez Norte Quinto Oriental empezó aquí pegándole el susto otra vez a Pedrito Yola Vargas 1 por 0 está ganando el equipo de Cúcuta a el equipo envigadeño cuántos son 28 millones de pesos en cuadernos y en lápices negros eso es un montón ese es el recaudo aproximado de lo que va hasta hoy falta el recaudo de hoy y de mañana hasta ayer iban recaudados 27 millones 670 mil pesos pasaremos de los 30 millones para entregarle equipo a nuestras escuelas a los niños de las escuelas en la inversión social una de las inversiones sociales que hace la corporación Los Paisitas felicitaciones a todos los integrantes de la corporación Los Paisitas la verdad un agradecimiento muy especial deporte con sentido social oiga ¿sabe dónde nos reportan sintonía? sí señor lógicamente desde el municipio de Envigado porque quieren ver a su equipo campeón Adela Londoño está cumpliendo 90 años hoy y está al frente de la pantalla chica y está haciendo fuerza por Envigado a ver si llega el empate un abrazo para toda su familia muy bien muchas gracias por estar ahí al pie de la pantalla chica la pelota la va tomando el equipo naranja se va detoblando rápidamente retamoso se va proyectando sobre la parte derecha sector superior muy largo se le fue no alcanzó a dominar el balón ahora minutos 50 segundos de la parte complementaria norte quinta oriental uno Envigado cero esa categoría es así el gran favorito Envigado para arrasar y estaba arrasando y estaba ganando se complicó un poquitico con América que era un equipo muy fuerte y sobre el papel este partido era más fácil que el que sigue San Andrés y compensar Bogotá y está ganando quinta oriental de Cúcuta porque ha sido inteligente a la hora de jugar a la pelota el equipo Envigado venía invicto hasta el momento ganó 5 por 0 al 12 de octubre 3 por 1 a la esperanza venció a Caquetá la estrella 2 por 1 luego doblegó 3 por 1 a Cartagena en octavos de final en el cuarto de final le ganó apretado 2 por 1 a la América de Cali y hoy pierde 1 por 0 ante Norte Quinta Oriental estamos sobre 2 minutos 40 segundos de la parte complementaria 1-0 tiene Norte Quinta Oriental está ganando Envigado en pantalla Freddy Ortiz el portero de Norte Quinta Oriental de Cúcuta solamente hay un equipo del departamento de Antioquia entre los 4 que clasificaron a esta semifinal este equipo naranja precisamente este equipo naranja el Envigado porque la otra semifinal la juega San Andrés y Providencia ante el equipo de Compensar Bogotá que también la vamos a tener para todos ustedes en vivo y en directo con el relato de Amado Hernández el poeta del fútbol la pelota se pierde hay una reposición lateral que va a tomar el equipo Norte Quinta Oriental lo va a hacer efectivo ya Pacheco está calentando el número 17 en el equipo de Envigado Ricardo Delgado que está en pantalla va a levantar la pelota en pantalla aparece Pacheco Roberto Pacheco haciendo la reposición lateral va dejando hacia arriba tocando la pelota para Lázaro en el 2004 o sea hace dos años Academia Tulimense le ganó 1-0 a Envigado equipo que dirigía Giovanni Valencia esa fue la última derrota de Envigado la pelota la va tomando buen dato ese el equipo naranja le pegó como venía de media distancia venía recta Monza la pelota se va de pie de la raya final 4 minutos 1-0 Norte Quinto Oriental le gana Envigado en la segunda parte 4 minutos y no se le ve reacción al Envigado por lo menos en estos minutos iniciales de la etapa complementaria sigue atacando frontal sigue intentando con sus dos delanteros espigados pero no logra el desequilibrio ante el equipo cucuteño que está muy bien parado en el terreno no toca todavía la pelota Montenegro Cristian Montenegro número 12 que ingresó en el equipo naranja la pelota se perdió hay una reposición lateral que va a tomar allí sobre el otro costado sector oriental Checho Benítez lo va a hacer efectivo hay que repetir ha dicho el central cae ahora sobre más poco más abajo atraviesa la línea que divide el terreno pueden observar ustedes amables televidentes no le cabe un tinto a esta Marte número 1 esto está lleno a reventar atención a resultados del ponibaloncesto se jugó el partido por tercer y cuarto puesto en el poni femenino el equipo de barrio Córdoba venció 49 por 45 a Bello Cabañitas o sea que es el tercero ya la pelota la está acomodando Pedro Oyola Vargas portero del equipo naranja va levantando pierna derecha la pelota arriba arriba va a caer muy larga venía saliendo alcanzó meter la pierna como venía allí Restrepo Danielito Restrepo número 7 y se acomodó Freddy Ortiz se llevó el balón buen intento del equipo naranja claro estaba llegando el equipo naranja y Bertel al final no supo si centrar la pelota o pegarle la portería para bañar al arquero de quinto oriental de Cucuta aquí se equivocó en Vigado en el remate final la pelota está sobre la parte superior de sus pantallas aquí lateral que va a tomar el equipo norte quinto oriental que está ganando un gol por cero en Vigado se está quedando en Vigado y está avanzando norte quinto oriental ahí está que dice ahí como la gente de Ocaña que vive en Medallo está apoyando al equipo de norte quinto oriental que está en el terreno algo así la pelota la va tomando canal Mauricio la pierde va recuperando sin embargo se va doblando rápidamente arriba metiendo la pierna Fabián Salazar va dejando para que domine sobre ese costado allí buscando a Jonathan Soto Soto que pisa el balón lo pierde retrocede empieza ahora a carburar el equipo de norte quinto oriental se abroquea el equipo naranja viene metiendo la pierna Fabián Salazar se perdió no se complicó y un saque lateral a favor del equipo amarillo norte quinto oriental estoy echándole cabeza al equipo de hace 10 años cuando fue campeón el equipo de norte quinto oriental me acuerdo que el arquero era de apellido Ulloa el de este año de apellido Ulloa Ulloa estuvo jugando con millonarios fue arquero suplente en algunos partidos pero Ulloa es el de envigado Ulloa es el de envigado este año es Ortiz el de norte quinto oriental pero le da hasta allá a usted 10 años atrás la memoria no lo que pasa es que tuvimos mucha empatía con el equipo de norte y con el cuerpo técnico de aquel entonces el equipo de norte quinto oriental que en ese entonces vino con un esfuerzo inmenso se vinieron por tierra casi no llegan encontraron la carretera cerrada este año vino en mejores condiciones el equipo de norte quinto oriental Mauricio Canal el que ven ustedes en pantalla caía recibía la marca de Fabián Salazar de envigado falta se va a levantar se va a cobrar tiro libre la pelota ubicada en el sector oriental costado sur fue con todo Fabián Salazar el número 2 pero primero la pelota y se llevó al jugador canal el número 9 va a cobrar quinta oriental de Cúcuta que se vuelve a rimar ojo ojo va a arrancar norte quinto oriental va a cobrar están marcando uno a uno pero sobran dos jugadores de norte toma carrera Navarro la pelota viene cayendo en el punto blanco quedó suelta la pelota el barco lo botó Luis Valencia la pelota le pegó Franco Seco de frente a Pedro Yola lo botó se salvó envigado uno de los que estaba suelto mire estaban haciendo uno a uno los de envigado pero había un hombre que estaba como rebotero en el equipo de norte quinta oriental ahí estaba el número 5 tuvo la posibilidad de sentenciar esto prácticamente aquí la malogró otro gol de quinta oriental y le cae sal al tinto le digo arriba la pelota venía buscando aquí sobre el sector occidental se perdió y reposición lateral que va a tomar el equipo naranja va a tener que apretar un poco el equipo naranja haciendo la pelota Sebastián Sánchez viene a buscarla vuelve otra vez insiste va a recibir la marca allí Valencia tocaba Navarro el chico del gol se pierde este es Juan Esteban Álvarez y es de un invicto de 12 partidos el equipo naranja tremendo va a ser fundamental el cronómetro el reloj estamos sobre 8 minutos de la parte complementaria un balón que va rechazando primero Salazar vuelve a quedar le pega Arenas como venía Juan Arenas bien parado Pedro Ayola se llevó el balón y un detalle del equipo de Norte Quinta Oriental hoy no tiene a Brian Pavón que es su gran figura con 3 anotaciones con 2 anotaciones en el torneo y es el compañero permanente de Exxon Navarro Brian Pavón fue expulsado en el partido anterior en los cuartos de final y hoy no está haciendo parte del equipo semifinalista entre otras cosas cuantas tarjetas rojas se han mostrado en este campeonato dos para jugadores de campo y una para un preparador físico la pelota la va tomando el equipo de Norte Quinto Oriental Pacheco que viene Robertico Pacheco va dejando para Quintero apareció Juan Fernando Quintero esas dos para jugadores en 60 partidos el otro la va rechazando desde atrás primero va sacando Valencia Luis Valencia Norte Quinto Oriental vuelve recibe el balón va dejando para Canal la tiene en la bomba central recupera la pelota ahora el equipo naranja va tomando la pelota va dejando para que Dominio agarra esta monza aguanta toca hacia atrás para Soto Soto que la tiene pisa arranca en diagonal hacia adentro busca por donde va dejando para Daniel Restrepo toca la pelota vienen buscando a Juan Fernando Quintero Quintero que viene por el balón larga no pudo se perdió saque lateral a favor de Norte Quinto Oriental hágame el favor Luchito y borra Sebastián Sánchez número 16 en el Envigado va a ingresar Ricardo Delgado el 17 Ricardo Delgado comienza a mover el banco el equipo naranja para ver si encuentra otra alternativa porque el fútbol hoy ha estado oscuro para el equipo de Envigado y tiene a su contra el marcador y el cronómetro que ya llega al minuto 10 con el relato del exquisito el caballero Don Lucho Escobar se va a presentar aquí el cambio dos cambios en el equipo de Quinto Oriental va el número 10 Sergio Vargas y se va a ir el 8 va a meter a un hombre de manejo de balón a un hombre bien fundamentado técnicamente el equipo de Quinto Oriental y se fue el 8 Pacheco se va Pacheco y entra Vargas el cantante ahí lo tienen en pantalla Ricardo Delgado ingresó en el Envigado y Sebastián Sánchez se fue el de Caquetá entró el morenazo Delgado el 17 la pelota la viene tocando Valén se va recuperando el balón Norte Quinto Oriental dejando para Lázaro Lázaro toca atrás arranca la pelota otra vez para Valencia la pierde viene recuperando Restamosa que mete la pelota larga arriba de inmediato para Delgado ya la tocó Delgado atraviesa la línea que vive el terreno se proyecta va sobre la parte derecha va dejando arriba para Soto engancha bien vuelve otra vez insiste abre dejando ahora para Restamosa Restamosa con la pelota de pierna zurda cayendo a la cabecera del área venía metiendo la cabeza Chávez Falta recordamos un detalle reglamentario en octavos y en cuartos de final en caso de empate se iban a lanzamiento desde el punto penal de inmediato en semifinales y en la final de mañana en caso de empate habrá tiempos suplementarios la pelota está quieta se va a cobrar por parte de Norte Quinto Oriental estamos en 11 minutos ya de la parte complementaria le quedan solamente 19 al equipo naranja la pelota la viene rechazando Navarro metiendo la pelota peligrosa arriba sobre Canal va sobre el sector izquierdo recibiendo la marca de Salazar Canal pierde vuelve recupera la pelota Valencia que va toca el balón para Arenas retrocede dividido Arenas mete las piernas atrás le pegó mal quedó allí tocado Chucho Benítez sin embargo vuelve a recuperar la pelota Arenas arranca en diagonal hacia adentro corta desde afuera primero estaba metiendo la pierna Montenegro arriba dejando para que domine Bertel va saliendo Bertel engancha Bertel la toca en corto para Soto se va a voltear Soto la pelota va al marco la rechazó le pegó como venía el marco gol 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Dempigado! ¡Gol! De Juan. ¡De Juan Fernando Quintero! ¡Zurdo neto! ¡Zurdo prodigioso! ¡Se lo regaló el creador! Lo dotó Dios con esa maravillosa izquierda que aquí le da el empate y le da vida al equipo naranja. En el minuto doce una jugada toda de vertel la va dejando para Soto se proyecta, levanta la cabeza cae sobre la izquierda y apareció esta pequeña maravilla en la Marte, se llama Juan Fernando Quintero, maravilla así, con un maravilloso gol y una maravillosa zurda. Una definición de esas que no hace sin un jugador bien dotado, con desparpajo, con tranquilidad, con frialdad dirán muchos, el balón ya iba pasado y la alcanzó a tomar, pero no sacó un remate con potencia arriba como era de esperarse en un delantero en el área, sino que la ubica, la coloca a ese rinconcito donde casi llega el arquero, pero no llegó, el balón le picó al arquero, el arquero trató de cacetearla, dejaron solo al delantero, pero la virtud es toda de Quintero, qué señora definición para el 1x1. Es un pelotazo que nace desde la mitad y mucha tensión, que en la repetición se ve que hay un error de Diego Chávez el 15, que para la pelota con el pecho y Bertel lo anticipa, le gana la posición, va camino al área, centra sobre la mitad, la recibe Soto, saca el remate, rechaza a Ortiz el arquero de Quinta Oriental y el remate bonito de Quintero, el número 10, para poner el empate a favor del equipo de la tierra. Desde hoy todos a boipear, habla ilimitadamente entre boipeadores, estén donde estén, por solo 19.500 pesos mensuales. Pide ya tu boipeador en el 150, para empresas 158. 158 con Piquel. Correcto, va a cobrar el equipo Quinta Oriental, Luchito. Arriba, se va cobrando la pelota el segundo palo, largo, se fue, se perdió a la raya final. Estamos sobre el minuto 14, 20 segundos de la parte complementaria. Uno tiene Envigado, uno tiene Norte, Quinta Oriental, este partido está vivo todavía. ¿Será que prepara Garganta usted para 20 minutos más, don Lucho? Pues estamos listos. Dos adicionales, en este momento tendría el partido, dos de 10, sin descanso entre esos tiempos, y luego de prevalecer el empate nos iríamos al lanzamiento desde el punto penal. El día más lindo en la ciudad, de todas las vacaciones, de todo el mes de noviembre, diciembre y todo enero, hoy. Hablamos del clima, ¿no? Sí, sin nubes. Garganta, hermoso, qué extraño, esto ha cambiado mucho, Lucho. Se nos pasó diciembre para enero, con todos los días de verano, ¿no? Mire, mire la jugada, mire la jugada, Chávez la va a parar con el pecho, viene Bertel, le gana la posición, levanta la cabeza, se arrima a la esquina del área, el primer centro la va a recibir, Soto, el capitán del equipo, la para con pierna izquierda, se acomoda, remata, rechaza el arquero Ortiz, y viene Quintero el 10 abajo, se le va por entre la pierna para el empate del equipo naranja. Cualquier jugador ahí remata duro y arriba, pero Quintero prefirió colocadito, templadito y abajo. Golazo de Quintero. Suavecito, papá. Estamos sobre 15 minutos 30 ya, de la parte complementaria, el partido está en tablas, uno tiene norte, quinto, oriental, uno tiene en Vigado, la pelota lo vuelve a tomar el equipo naranja, sin embargo va cortando primero Navarro, va rechazando la pelota, deja para un contrario, vuelve otra vez Restrepo, recupera el balón, Restrepo metiendo un pelotazo largo arriba, para quien va saliendo primero, el jugador Freddy Ortiz se llevó el balón. Es un empate para en Vigado, pero hoy hace su peor partido en el ponifútbol, los otros han jugado bien y casi que ha paseado a los otros equipos poniendo la pelota a ras de piso, aquí le está poniendo condiciones el rival, simplemente como hay esa riqueza técnica, esa fortaleza, esa capacidad individual en los pequeños del equipo naranja, para poner el empate y darle otra vez la ilusión al balcón de la raza de otro título. Una pelota larga que me ataba Luis Valencia, cayó aquí frente al sector occidental, tribuna de preferencia, reposición lateral, que va a ser ya Danielito Restrepo, la pelota la va dejando para que Dominique Marguen, pierna sur de arriba levanta, corta otra vez Quinta Norte Oriental, larga, se perdió de nuevo. Mañana tendremos desde las 2 de la tarde el juego por tercer y cuarto lugar, señal de Tele Antioquia y posteriormente la gran final del torneo ponifútbol en su vigésima segunda versión. Todos los tendremos aquí en Tele Antioquia, en vivo y en directo, a partir de las 2 de la tarde, así que la cita y el compromiso es con nosotros mañana, adiós mediante. Ya viene San Andrés y Providencia frente a Compensar Bogotá. Muy parejo también esta semifinal. El relato de Amado Hernández, el poeta del fútbol. Lo tendremos aquí en vivo y en directo, así que ustedes no se vayan, porque esta fiesta del ponifútbol sigue el maravilloso espectáculo de chicos para grandes. Hoy aquí conseguir un asiento es bastante complicado y mañana sí que va a ser bien difícil. La pelota va cayendo, línea que divide el terreno, la viene recuperando Danielito Restrepo, queda por un contrario, venía metiendo la pierna a Lázaro, vuelve a recuperar otra vez, sin embargo Restrepo, toma el balón al piso, se levanta, va dejando para Quinterito, abre, toca ahora sobre la parte derecha, se va proyectando, costado Delgado, falta, tocaban a Delgado allí. Y puede ser una buena posibilidad para Quintero con el balón detenido. Hay un detalle en el técnico Betancur, Jorge Betancur, el técnico de Envigado, hay un detalle, sacó a Sánchez, el volante central, el de marca a marca, el del equilibrio, y metió a este chico Delgado, y Envigado ha sido un poquitico más profundo, o sea, se la juzgó para ir al frente, se la juzgó el técnico de Envigado. Tres chiquillos van a la barrera, a ver quién acomoda el balón, le va a pegar, adivinen quién. ¿Quintero? Exactamente. El zurdo maravilloso, que le hace recordar a uno en estas tardes memorables, me hizo recordar por momentos a Cueto, a Quito, corre de piso, va sobre la última raya, salía primero desde atrás, rechazando Chávez. No sé por qué, por momentos veía a Cueto, aquel Cueto de Atlético Nacional, por supuesto guardando las proporciones, pero viéndole la zurda maravillosa que tiene este 10, y mirándole el mismo tamañito, ¿no? Con una personalidad impresionante, este chiquillo Quintero. Son sencillamente recuerdos que vienen a la imaginación, y que vienen a la mente. Momentos brillantes del fútbol que ha pasado por Antioquia. Son jugadores que dejan huella en Colombia, porque hay otros que pasan de un restaurante a una cancha de fútbol. ¿Cómo no? Y otros que van de la cancha de fútbol al bar y hasta ahí llegan. La pelota la va tomando, el equipo norte, quinto, oriental, la va metiendo larga, arriba venía primero buscando Fabián Salazar, va recuperando la pelota, va recibiendo la marca allí. De Bertel, tocando la pelota, Canal Keval insiste, rechaza Salazar, vuelve otra vez, retrocede, la pelota queda arriba, cayó, no alcanzó a dominarla, sin embargo, va recuperando la pelota Bertel, la tiene, mete un pelotazo largo arriba, estaba buscando a Soto, no alcanza a llegar, vuelve de atrás Ibargüen, el que va rechazando, va quedando para que domine. El jugador Quintero, trompica un contrario, venía pegándole a Vargas el cantante. Vuelve otra vez para que domine allí, ahí va, ahí va, prendió motores, arrancó Quintero, va Quintero, va Quintero, va Quintero, la última raya, va levantando el segundo palo, corta primero Valencia. Allendo a territorio que defiende el equipo embigadeño, 20 minutos ya de la parte complementaria, uno por uno. Marca diferencia, no solo en el torneo, sino en su equipo, en el embigado fútbol club, este jugador Quintero, el número 10, Juan Fernando Quintero, bien dotado técnicamente, maneja el equipo, maneja los ritmos del partido, aunque creo que le falta un buen socio para tocar el balón. Estamos de acuerdo, usted lo dijo en el primer tiempo y lo está mostrando embigado en el segundo, cuando se juntan con él, el equipo es más productivo, pero comete un error quinta oriental, primero se recuesta demasiado atrás, y dos, la esencia de la primera parte, que fue la tenencia de la pelota, se olvidó de ella y se acerca al embigado para el segundo. La salida de Pacheco, le está quitando manejo de pelota al equipo cucuteño. Hay una sensación, yo no sé si ustedes la perciben, tengo una sensación, disculpe que hablen en primera persona, pero cuando Quintero toque el balón, me parece que los chicos, los demás compañeros de su equipo se paran a verlo jugar. No quieren ver jugar. Me da esa sensación, no sé por qué la tengo. Rechazando Salazar, tocando la pelota arriba, viene dejando para Retamosa, Retamosa que va, vuelve, insiste, la pelota queda dividida, viene recuperando la pelota Valencia, toca norte, quinta oriental, vuelve a quedar desde atrás, riposta ahora, sacando la pelota Navarro, vuelve a recibirla ahora, otra vez insiste Navarro, pierna derecha, va cambiando sobre el otro costado, venía metiéndola Salazar, queda para Ibargüin, Ibargüin que va rechazando el balón. Ya lo dijo Pizzi, la fórmula no es el pelotazo en el equipo cucuteño, cuando ponen la pelota al piso y desbordan por los costados, le generan peligro a la portería en Vigadín. 21, quedan 9, 21, quedan 9, buscando la pelota sobre el otro costado, insiste sobre la parte derecha, se va desdoblando, pica, tocando la pelota el equipo naranja, va dejando para Quintero, Quintero con el balón, abriendo sobre la parte derecha, mi querido Román Henao, vuelve, insiste, busca por dónde, Retamosa que va, aguanta el balón, la mete, queda flotando desde atrás, viene Restrepo, le pega como venía, se va por encima. Se está montando Envigado en el partido y podría llegar la segunda anotación muy rápidamente, le perdió el control al compromiso del equipo cucuteño, ahora intenta de larga distancia Envigado y también así es productivo. Aquí está la repetición, un remate, medio puntazo ahí, y el arquero que pellizca para el tiro de esquina de Envigado que se acerca al segundo. A ver, aquí puede estar, va a cobrar Quintero, Juan Fernando Quintero, arranca el maravilloso Quintero, le pegó en combacia, ¡entro! La pelota venía buscando el primer palo, va rechazando el equipo norte, oriente quinta de Cúcuta. De seguir así, John Jaime, terminan los 60 minutos. Y nos vamos a 10 y 10. Nos vamos a 10 y 10, si siguen empatados, desde el punto penal. El partido está bueno. Está sabroso. El partido está bueno. Ah, sí, 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 si hay, si el empate prevalece, después de los 10 y 10, nos vamos al punto penal. El balón largo quedó flotando allí, desde atrás va sacando la pelota primero en Valencia. Ojo peligroso, arriba viene saliendo para Mauricio Canal. Pica Canal, quita deslizante de Ibargüen. Como venía, reventó el balón frente a la tribuna de Oriental. Se tiró con todo. Fernet Ibargüen se llevó al balón y reposición lateral que va a tomar el equipo norte-quinto-oriental, uno por uno, 23 minutos ya de la parte de final. El reglamento dice así, Pisis, en caso de empate... Uy, ahí pedían una mano. Ahí pedían una mano. Dice, en caso de empate en la semifinal o final, se jugarán una vez terminado el partido y luego de cinco minutos de descanso, dos tiempos complementarios de 10 minutos cada uno. Bertel entraba con todo. Bertel salía desde atrás primero, metía la perra sanguino, reventó el balón, quedó tocado allí Valencia. En caso de persistir el empate, en los tiempos complementarios, se cobrarán tiros desde el punto penalti de acuerdo a lo reglamentado por la Internacional Bar. O sea que no hay gol de oro, como se conoce esa definición que se utiliza en algunos países. Ahí está la mano. Uy, mano, pero grandísima del número 7 de Envigada. De Restrepo, que no pitó el central Juan Esteban Álvarez. Esto le resta puntos para la final mañana. Yo quiero que sea una mujer la que pite mañana la gran final del Pony Football. Sería exótico además, porque por primera vez las mujeres están pitando en este torneo. De 39 jueces inscritos para esta final del torneo, hay tres mujeres entre ellos. Bertel, mire cómo ha llegado Bertel. Y desde atrás, Luis Valencia, el capitán, quedó tocadito allí. Claro, se estiró mucho, estiró mucho la pierna Bertel y la cruzó abajo. ¡Ay! Calla Bertel. Bien, señoras y señores, estamos sobre 24 minutos de la parte, de la parte complementaria, uno por uno el marcador. Reposición lateral, Envigado, la pelota viene hacia atrás, Retamosa. Que dijo el central, que la pelota retornaba a Isaac Demita, a favor del equipo de Norte Quinto Oriental. No hay gol de oro, se jugarán los 10 y 10. Y si en esos 20 minutos marcan un gol, hay que esperar que terminen los dos tiempos de 10 minutos. Pero para ir a los complementarios hay que esperar estos 6 minutos que faltan. Aquí puede ser Envigado. Quintero, mire cómo paró el balón, le pegó arriba, el segundo palo con colocación. Era para empastar ese gol, para guardar como el mejor gol del torneo. Sí, uf. Mira, mira. Mira el freno, mira el freno. El freno. Pero miren cómo repentiza, miren, miren. El toque, el toque. Muy bien Bertel en la pared. Claro, lo que pedimos. Mira cómo levanta la cabeza. Uf. Pero es que piensa en fracciones de segundo este muchacho. Exactamente. Piensa. Miren. Quintero, Bertel, miren. Cuando se la tocan, cuando se la devuelven, es muy productivo, en Vigado. Ahí levanta la cabeza, miren. No, no, no. Y le pega con el borde interno. Esto que contiene, por Dios. Se llama Juan Fernando Quintero, este número 10. Tiene 12 años. Grábense el nombre. Juan Fernando Quintero, que ese chico, como va, debe llegar lejos en el fútbol. ¿Cuántos años tiene Quinterito? Tiene 12. Le queda un año para el ponifútbol. Tres años más, ya estará en primera división seguramente en el Vigado Fútbol. Le volvemos a repetir a los amables oyentes. Es el jugador más joven en marcar tres goles en un partido. Lo hizo hace tres ponifútbol. ¿Cómo les parece? Y lleva cuatro ponifútbol y es el jugador que ha marcado cuatro goles y es récord con 11 años en este ponifútbol. Amables televidentes. 25, 40 ya de la parte complementaria. Uno tiene norte, quinta, oriental. Uno tiene en Vigado. Otra vez Quintero le va pegando. Viene buscando a Soto. Primero va metiendo la pierna a Valencia. Va rechazando. Viene cayendo sobre línea que divide el terreno. Va dejando para que busque la pelota y le va a narrar un poquito de fútbol. Al ritmo. La pelota la viene tomando allí Valencia. Linda jugada de Quintero. Falta. Al piso. Se va a cobrar a favor del equipo naranja que está carburando con todo. Se abroquila el equipo norte, quinta, oriental. Ahí va, ahí va, ahí va. Uf, uf. Era para Amarilla. Qué túnel. Y era para Amarilla la falta. Jugada de promoción. Uf. Como el que se inauguró esta mañana. Ese es el comentario. Uf. Uf. ¿Y sabe qué? Una Amarilla que no se sacó. Como el Fernando Gómez Martínez que se inauguró esta mañana. Qué barbaridad. Era para Amarilla, muchachos. Sí. Pero Pasitún la pelota está quieta. Va a cobrar. El equipo norte, quinto, oriental. Estamos sobre 26.45. De la parte complementaria, norte, quinto, oriental. Tiene uno. Envigado tiene uno. Este es el polifútbol desde la Marte número uno en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica. Donde les está llegando esta señal. El ogiable lo de norte, quinta, oriental. Le ha hecho el partido donde más han enredado al equipo de Envigado Fútbol Club, que es el favorito. Estuvo por encima en el marcador. Le faltó un poquito en el segundo tiempo. No solo para manejar la pelota, sino también para manejar el compromiso. Viene a cobrar el equipo norte, quinto, oriental. Acomoda el balón, Chucho Benítez. Toma carrera, pierna derecha, la pelota bombeadita. Se levantaba primero Bertel. Sacando el balón, dejando para Daniel Restrepo. Caía, venía buscando la pelota Vargas. El cantante vuelve a reiterar. Hacia Quiro alcanzó a dominar la pelota Danielito Restrepo. Y ahí saque lateral para el equipo Naranjo. Y un detalle de Juan Fernando Quintero. Se recostó sobre la izquierda en el segundo tiempo. Y es casi que un delantero. Mírenlo como es. Está como puntero izquierdo casi. Para acompañar a Bertel y al capitán Soto. Y ahí ha sido más protagonista el jugador de Envigado. Se pegaba delgado, la pelota larga. Hawkeye lo va a buscar sobre el otro costado. Resta Monza. Gana, gana. Primero el jugador Ovalles va sacando el balón. Se va desdoblando rápidamente. Norte, quinto, oriental. Va dejando para Mauricio Caral. Engancha bien Caral hacia adentro. Busca por dónde. Tocando la pelota arriba. Dejando para Navarra. Venía recibiendo la marca. Primero Montenegro. Recupera la pelota el equipo Naranjo. Montenegro que va dejando para... Que gobierne la pelota Quintero. Quinterito con la zurda va levantando de atrás. Primero Sanguino va rechazando la pelota. 28 minutos. Se está acabando el tiempo. A malos televidentes. Tele Antioquia en vivo y en directo. Llevándoles a ustedes las semifinales del Pony Fútbol. El maravilloso espectáculo de chicos para grandes. Hasta defiende Quintero. Acá retrocede una pelota para poder tener más claridad en la salida del equipo Naranjo. Soto. Venía buscando un balón. Recosta. Vuelve. Queda para Canal. Sin embargo, va recuperando la pelota. Fabián Salazar se va desdoblando rápidamente. 28.45 de la parte final. Desde hoy todos a boipear. Habla ilimitadamente entre boipeadores, estén donde estén, por solo 19.500 pesos mensuales. Pide ya tu boipeador en el 150, para empresas 158. Con Miguel. Estamos en el minuto 29 ya de la segunda parte. Esto está 1-1 y está rematando el caballero del relato. Cierto, hay un chiquillo tendido aquí. Número 16 del equipo de Norte Quinta Oriental. Ovalos. Ovalos. Jim Ovalos. Jim Ovalos. Jim Ovalos. Jim Ovalos. Médico Carlos Adolfo Castro. ¿Cuántos médicos al final? La corporación tiene un grupo de galenos aquí en servicio voluntario impresionante. Un pool de 5-6. A ellos que hacen un estupendo trabajo, un agradecimiento muy especial. Hablamos de médicos, asistentes y parte logística. Que la verdad prima la seguridad de los chiquillos. Un solo para Oscar Mario Cardona, que tiene hepatitis A. Y se perdió el ponifútbol. Un abrazo para él y pronta recuperación. Ya nos está viendo. Bien, aquí hay un balón dividido, juego limpio. Tienen ustedes en pantalla dos minutos de reposición. Dos minutos, estamos en el minuto 30. Ahora viene el tiempo del desgaste. Porque si hay dos adicionales de 10, empieza la condición física a jugar. Ya hizo dos sustituciones en Vigado. Ha hecho apenas una el equipo de Norte Quinta Oriental. Va tocando la pelota. Canal va metiendo la pelota larga. Venía recuperando Salazar. Va cortando el volón. Vuelve a quedar frente a la tribuna oriental. Recupera otra vez el equipo naranja. Se va de doblando Delgado. Enrique Delgado venía metiendo la pelota arriba para Soto. No alcanza a dominar. Vuelve otra vez Soto a recuperarla. Sin embargo, recibe la marca de Jonathan Sanguino. Y no fue de la risa. La pelota vino al marco. Le pegaron como venía. Se fue desviado por Poco. Increíble, ¿eh? Por Poco llegó aquí Delgado. Y se ha salvado en el minuto 30, 40 segundos de la parte final. El pase de Soto para el hombre que ingresó Delgado. Levanta la pelota. El arquero que sale agachado. Y se fue raspando el vertigal de la mano izquierda. Envigado en el último minuto. Por Poco pone el sello. El primer tiempo para Norte Quinta Oriental. El segundo para el equipo de Envigado Fútbol Club. Pudo resolver, pero no lo hizo. Y nos vamos a ir a tiempos complementarios. Bacanal, Bacanal, Bacanal. Reposición lateral. Ha dicho el central. Ya se hizo. Vuelve a quedar la pelota aquí. Otra vez va recuperando la pelota Montenegro. La tiene Envigado. Pisa el balón. Se detuvo el juego. Ah, no. La mano que va a cobrar. Arenitas la tiene allí. Va dejando para que lo haga Lázaro. A ver qué hace Lázaro. Aquí es la última posibilidad de gol en el tiempo reglamentario. Lázaro Sal. Arranca Lázaro. Se llama Leonardo Lázaro Norte Quinto Oriental. Minuto 31, 40 segundos. Pierna derecha. La pelota arriba. El barco. Bien. Estaba cuadrando a Pedro Yola. Le midió la distancia. Calculó y le metió el guante. Buen cobro del equipo norte. Quinto Oriental. Daba la impresión que se le iba al arquero de Envigado. Pero es bastante seguro. Un arquero muy importante en esta finalísima del Pony Fútbol. 31, 53. Esto se va a acabar y nos vamos a dos tiempos de 10. Terminó. Terminó, señoras y señores. Tiempo suplementario. Tendremos dos tiempos de 10 minutos. No habrá descanso entre ellos. Pero sí hay descanso en este momento. Cinco del descanso. Uno por uno el marcador. Están los dos equipos en el campo. De izquierda a derecha Envigado. Viceversa el equipo Quinto Oriental de Cúcuta. Y llega el relato de Tele Antioquia del exquisito, el caballero del relato, don Lucho Escobar. Bien, señoras y señores. El árbitro pitó y la pelota robó aquí la parte número uno. Lucho nos miró y narró. Listo. Nos vamos aquí disfrutando un delicioso tinto colombiano. Ay, pero está muy bueno. La pelota está quieta. Va a cobrar el equipo Norte Quinto Oriental. Norte Quinto Oriental de amarillo para quienes llegan a nuestra información en vivo y en directo. Atacando de derecha a izquierda sus pantallas. El equipo naranja, lógicamente, es el equipo envigadeño. El tradicional uniforme de Envigado. Este equipo de Norte Quinto Oriental llegó por el zonal que se hizo en el oriente del país. Fue el campeón del zonal y adquirió el derecho. El equipo de Envigado es uno de los clasificados en el zonal del área metropolitana del Valle de Aburrán. Cómo no, la pelota está sobre la parte oriental. Hay una reposición lateral que va a tomar el equipo naranja. Danielito Restrepo lo va a hacer efectivo. Ya cayó, la pelota vino, dejando para Ibargo. La tiene Fernay, levanta la cabeza, pierna derecha, va metiendo una pelota larga arriba, buscando a Soto. Metió la pierna, se fue del vía de la raya final. Tiempo extra, un minuto, diez segundos. El equipo de Norte Quinto Oriental tiene experiencia en los lanzamientos desde el punto penal. Así logró su victoria en los octavos de final y así logró su victoria en los cuartos de final. O sea que lleva dos juegos consecutivos definiendo desde el punto penal. Cómo no, la pelota está sobre la línea que vive del terreno. La bomba central va dejando para que domine. Allí el jugador largo venía metiendo Delgado, abriendo para Retamosa. Retamosa, Retamosa no la deja ir, aguanta. Toca hacia adentro. Delgado. Quintero le pegó como venía. Trompicó la pierna allí de Sanguino. Buscaba Cabino de gol. Esa pelota se salvó Norte Quinto Oriental. Buena llegada del equipo Naranja. Muy buena llegada y otra vez Quintero donde le dejen ahí el remate a Quintero Clarito. Póngale la firma que es el otro para el equipo de Envigado. Se recuesta al equipo Quinto Oriental pero en el ataque le está faltando un poquitico de mayor presencia. La pelota la va tomando el equipo Naranja. Va dejando para que domine otra vez allí el jugador Montenegro. Saca la pelota, viene arriba, está bajando de pierna derecha. Primero Delgado la tiene, abre, va buscando a Restrepo. La tiene Danielito cayendo sobre el sector izquierdo. Se va proyectando a Restrepo. Viene Restrepo, toca hacia adentro en diagonal. Busca arriba para Bertel. Le pega hacia atrás va recuperando Marroquín. Mete la pelota arriba para Soto. Corta desde atrás primero Sanguino. Se está defendiendo con las uñas como gato. Está metido el equipo de Norte Quinto Oriental y está buscando en el contraataque que de pronto se presente un error a favor de ellos y poder resolver el compromiso. Pero se le está jugando al empate el equipo cucuteño. Este Juan Pablo Forero que calienta en Quinta Oriental de Cúcuta. Ese es el equipo técnico de Teleantioquia que está muy atento en esta transmisión. Delicioso el bombón. Rico le pegó como venía. El del bombón es Germán Bonilla. Delicioso el bombón. Ovallo se perdió, se fue por encima. Este es Soballos, el que veía en pantalla. Y este es Pedro Joel, el portero del equipo de Envigado. Uno por uno el marcador. Esto está bueno, amables televidentes. Estamos en tiempo de alargue. 10 y 10. Es difícil para Quinta porque acaba de decir una cosa interesante John Jaime. Se recuesta al equipo de Quinta y le apuesta al contragolpe. Y en el duelo no es fácil para los chiquillos. Ellos llegaron, fue de manera colectiva sumando hombres al ataque. Arriba venía Delgado. Esto es un aguantar muy peligroso para Quinta Oriental de Cúcuta. Pero se equivoque Envigado atacando por el frente. Siempre por el centro, siempre. Si abre a los costados, va a generar la posibilidad de gol. Si sigue por el centro, tiene que esperar el error de la defensa cucuteña. Aquí está Juan Arenas, ahí reposición lateral. Que va a tomar el equipo Norte y Quinta Oriental. Desde atrás venía saliendo primero. Metía la pierna Bertel. Ahora mejor Botello le está apostando a los tiros líderes desde el punto penal. Ya ganó dos pedos así. Exactamente. Porque ya tiene la experiencia también. Exactamente. Canal, Canal, Canal. Sobre la última raya. Metía la pierna allí. Primero Rectamosa. Se perdió para la raya final. El balón va al rincón. Al tiro de esquina. Hay un hombre ahí resentido en el equipo cucuteño. Vamos a ver si está malón detenido. Vamos a ver qué hace Norte, Quinta Oriental, equipo de Cúcuta. Juan Arenas, la pelota ubicada en el sector norte, costado occidental. Pierna zurda. Arranca Arenita. Va saliendo primero Yola. Le mete los puños. Va rechazando. Queda flotando el balón. No pudo. Intentó pegarle Chucho Benítez. La pelota vuelve a quedar dividida. Viene buscando la pelota el cantante Sergio Vargas. Este número 10 es Vargas. La tiene Norte, Quinta Oriental. Recibiendo la marca de Bertel. Mete la pelota hacia arriba. Primero va saliendo. Ahora Marroquín rechaza la pelota. Se pierde. Hay reposición lateral por el naranja. Lo cierto es que ya aguantó 5 minutos, Piscis. El equipo de Norte, Quinta Oriental. Le faltan otros 5 de este primer tiempo suplementario. 5 minutos. El parte de tiempo extra. Son tiempos de 10. 2 de 10 sin descanso entre ellos. Correcto. La larga la pelota se vino aquí frente a nuestro sitio de información. En la Marte número 1. Amables televidentes en vivo y en directo. Va Forero el 6 en el equipo Quinta Oriental de Cúcuta. Hay un hombre, un jugador resentido. En el equipo de Norte, Quinta Oriental. Podría ser esa la sustitución. El número 16 está en el piso. Ah, es Valencia. No, es que hay dos. Es que hay dos. El otro es Valencia. Sí, señor. El otro es Valencia. Sí, señor. Y el número 16, Jim Manovallos, que ya ha recibido varios golpes en este compromiso. Ah, es que entre los dos se lesionaron. La repetición. Un taco. Un taco entre los dos. Entre los dos jugadores de Norte, Quinta Oriental. Borre a Lázaro. Ay, Lázaro. Levántate. Lázaro, sal. Pero si Lázaro era el que generaba peligro en la portería de Envigado. Quinta Oriental, por eso le digo. De pronto Botello le va a apostar ya a los tiros desde el punto penal. Lázaro se va, número 12. Ahí está. En pantalla. Y se va a ir y va a ingresar Juan Pablo Forero, número 6. 14 minutos es poquito, pero para contar es mucho. Es mucho. Para contra Envigado. Uf. Con esa frecuencia goleadora. Ahí está. Forero el que ingresa a 6. Lázaro levanta y ándate. Lázaro salió. Y Lázaro salió. Ahí está la repetición. Es que miren, entre los dos se golpearon. Qué lástima. Pero ahí hay otra novedad en Norte Quinta Oriental. Porque el número 16, Gisman Ovallos, salió cargado por uno de los médicos del torneo. Vamos a ver si se recupera porque queda obligado a hacer la otra sustitución. Juega con 10 momentáneamente Norte Quinta Oriental. Tendido está ahí el jugador número 5. Ya entró Luis Valencia. Ya ingresó. Viene cobrado. Soto la pelota. Viene hacia atrás. Peligrosa. Venía buscado Bertel. Bertel va. Engancha. Abre. Va de cara para Quintero. Engancha el zurdo. Pisa la pelota. La tiene. Miren cómo lo llama. Cómo lo incita. Viene levantando arriba el segundo palo. Se va a levantar. Soto la pelota. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Bertel Soto. Soto Bertel. No sé quién cabeceó. Pero la pelota le pegó en el horizontal y quedó tendido Bertel. Freddy Bertel quedó tocado. Cuando salió a cabecear, cuando llegó a cabecear, ahí creo que se choca con el jugador. Pero mire la ahogada de Quintero. No, la de Quintero es una maestra. Es un maestro. Mire, ahí está Bertel. Bertel va a cabezazo. Sale mal al arquero. Sí, es Bertel. Y se chocaba ahí. Tenía un golpecito. Se choca con un jugador de quinto. Y cae mal porque está pensando en el cabezazo. No está pensando en la caída. Sale mal. Sale mal Freddy Ortiz. Mire, el centro y salió mal el arquero de Norte Quinta. Mire, sale mal. Eso es común en los arqueros de esta categoría. Entre otras cosas. Aquí la botó en Vigado. Con ese cabezazo. Claro. Pudo resolver. Pero qué jugada la de... La de Quintero. Con Fernando Quintero. Sale mal la pelota. Puno en el traveso. Sí, cayó. Cayó y creo que se alcanzó a dar un poquito contra el poste. Ah, es Valencia. No, es que hay dos. Es que hay dos. El otro es Valencia. Sí, señor. El otro es Valencia. Sí, señor. Y el número 16, Jim Manovallos, que ya ha recibido varios golpes en este compromiso. Ah, es que entre los dos se lesionaron. La repetición. Un taco. Un taco entre los dos. Entre los dos jugadores de Norte Quinta Oriental. Borre a Lázaro. Ay, Lázaro. Levántate. Lázaro, sal. Pero si Lázaro salió. Lázaro era el que generaba peligro en la batería de Envigado. Quinta Oriental. Por eso le digo. De pronto Botello le va a apostar ya a los tiros desde el punto penal. Lázaro se va. Número 12. Ahí está. En pantalla. Y se va a ir. Y va a ingresar Juan Pablo Forero número 6. 14 minutos es poquito, pero para cuantar es mucho, es mucho. Para contra Envigado. Uf. Con esa frecuencia goleadora. Ahí está. Forero el que ingresa a 6. Lázaro levanta y ándate. Lázaro salió. Y Lázaro salió. Ahí está la repetición. Es que miren, entre los dos se golpearon. Qué lástima. Pero ahí hay otra novedad en Norte Quinto Oriental. Porque el número 16, Gisman Ovallos, salió cargado por uno de los médicos del torneo. Vamos a ver si se recupera. Porque queda obligado a hacer la otra sustitución. Juega con 10 momentáneamente Norte Quinto Oriental. Tendido está ahí el jugador número 5. Ya entró Luis Valencia. Ya ingresó. Viene cobrado Soto. La pelota viene hacia atrás. Peligrosa. Venía buscado Bertel. Bertel va, engancha. Abre, va dejado para Quintero. Engancha el zurdo. Pisa la pelota, la tiene. Mire cómo lo llama, cómo lo insiste. Viene levantando arriba el segundo palo. Se va a levantar. Soto la pelota. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Bertel, Soto. Soto, Bertel. No sé qué encabeció. Pero la pelota le pegó en el horizontal y quedó tendido Bertel. Freddy Bertel quedó tocado. Cuando salió a cabecear, cuando llegó a cabecear, ahí creo que se choca con el jugador. Pero mire la jugada de Quintero. No, la de Quintero es una magia. Es un maestro. Mire, ahí está Bertel. Bertel con el cabezazo. Sale mal el arquero, sí es Bertel. Y se chocaba ahí, tenía un golpecito. Se choca con un jugador de Quintero. Y cae mal porque está pensando en el cabezazo. No está pensando en la caída. Sale mal. Sale mal Freddy Ortiz. Mire, el centro y salió mal el arquero de Norte Quintero. Mire, sale mal. Eso es común en los arqueros de esta categoría, entre otras cosas. El jugador rápido de Envigado que se acerca al gol, pero está aguantando. Está aguantando Quintero y le apostó a los penales. Ocho. Ocho minutos ya, Joqueba Soto. Va recuperando la pelota a Jonathan Soto. Le pegó. Como vería, se fue. La espiada intentó Jonathan Soto de media distancia. Otro que se va. Van tres. El globito terminando la primera parte. Este cabezazo de Bertel y este remate, el número once, que estamos viendo en pantalla. Gana la posición, perfil derecho, acomoda su palanca y por pegarle fuerte, no la ubicó. Tres llegadas con tres jugadores distintos. Suma Envigado, pero no logra, no logra meterla en la portería adversaria. A ver, Lucho, que aquí va Envigado. Ahí estaba Bertel metiendo una pelota larga para Soto. No alcanzó hacia la cortina primero Chávez. Ya se recuperó Gingman, Ovallos y regresa. Ahora sí juega con once nuevamente el equipo de Norte Quinto Oriental. En pantalla Freddy Ortiz, portero del equipo Norte Quinto Oriental. Uno por uno el marcador. Estamos en tiempo extra sobre ocho minutos cincuenta segundos de la primera parte. El primer tiempo extra. La pelota la va recuperando Envigado. Abriendo, viene dejando para que domine Retamosa. Peca Retamosa. Quita del Lizante bien abajo. Estaba cayendo Mauricio Canal. ¿Qué jugador es este? Se sacrifica. Es el delantero de Norte Quinto Oriental, pero se sacrifica en la marca ese número nueve de Cúcuta. Y está haciendo el partido del equipo cucuteño. Ya va a terminar el primer tiempo complementario. Sí, señor. Arribamos a los nueve minutos. Veinte segundos. En pantalla, Retamosa. Saque lateral. Ofensivo para el equipo. Envigado vuelve otra vez. Insiste, retrocede. Va dejando la pelota para que domine Montenegro. Prefiere retroceder. Arriba es largo para Marroquín. Se complica en un poquito. ¿Será que aguanta los veinte minutos, Pisis? Es muy riesgoso, pero lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. Sobre todo el ritmo que está jugando el equipo naranja. Mire usted, cómo va picando Restrepo. La tiene el Restrepo. Se frenó. Enganchó en diagonal. Va levantando. Largo. Se le fue muy arriba. Metió el guayo por debajo. La pelota se va a la raya final. Estamos sobre nueve minutos, cincuenta segundos. Faltan diez segundos para que concluya el primer tiempo extra. En los octavos de final, el equipo de Cuncuta empató a dos con el equipo de Urabá. Y en los lanzamientos desde el punto penal, ganó cuatro por uno. Y en los cuartos de final del miércoles anterior, igualaron dos por dos con Fátima. Y el desempate desde el punto penal, triunfaron cinco por cuatro. Falta un minuto más, Lucho. Para reponer un minuto más. Retamosa, retamosa, retamosa. La pegó, se atravesó. Primero Valencia. Este Valencia metió el pie. Falta y le van a poner color allí. A Soto. A Soto, el número once de Envigado. La primera amonestación de esta semifinal en el ponifútbol de vigésima segunda versión. Tarjeta amarilla que le muestran a Soto por una falta fuerte. Aquí está, mire. A Valencia. Uy, se lo llevó. Se lo llevó pero duro, yo. Esta es la jugada anterior donde el número ocho de Envigado, retamosa. Hice una jugada interesante. Aquí está la barrida también de Soto para la amarilla. Listo. Terminó. Once minutos ha pitado el central. Este fue el jugador que salió lesionado. El que salió lesionado en el choque de la tarjeta amarilla. El número... Ovalos. No, no. No es Ovalos. Creo que es Valencia el número cinco. El capitán. Recibió el golpe de Soto. Ahí se recupera. Ha terminado el primer tiempo suplementario. Nos quedan diez minutos. Ahora sí. Vuelve a colocar el cronómetro en cero. Y ahora sí nos vamos, Lucho. Perfecto, señoras y señores. El árbitro apitó y la pelota rodó. Nos vamos para el segundo tiempo extra aquí. Envigado atacando de derecha e izquierda en sus pantallas. Sentido contrario. Lo hace norte, quinto, oriental. El juego está empatado a uno. ¿Dónde habrá más drama, Pisis? Usted que ha estado tanto en la cancha. ¿En el equipo que le está dando toda por meter el gol? ¿O en el que está aguantando y ve que los minutos no pasan? En los dos porque el favorito era Envigado. Y el banco de Envigado está preocupado. Porque si van a los penales es una lotería para ellos. Aunque para mí hay que trabajar también desde esta categoría. Ese ítem desde el punto penal. Y los otros deben estar pensando. Me la jugué con todo botello. Se tiró atrás. Le apuesta el contragolpe. No le está saliendo el contragolpe. Entonces debe estar sufriendo mucho también el técnico de Cúcuta. Va a cobrar Quintero. Juan Fernando Quintero. Lo ven ustedes en pantalla. Recostado sobre la parte oriental. Sector norte de la Marte número uno. Acomodando. Miren ustedes que dirige. Él es el director de orquesta. Barranca el zurdo. La pelota arriba. Venía saliendo Ortiz. Puñetión quedó flotando. La pelota le pegó. Como venía arriba. Bertel lo botó. La tapada del partido esa. Esa que hizo el arquero de norte, quinta oriental, Freddy Ortiz. Miren. Remate muy fuerte. Claro, no se complica. Y tenía tres jugadores acosándolo. Donde medio la toque, la cachete, haga cualquier otra cosa. El balón queda ahí. Excelente la tapada de Ortiz. Y sigue sacando el empate del equipo de norte, quinta oriental. Vuelve a caer el balón. Va recuperando el equipo naranja. Va dejando para que domine Soto. Abriendo sobre la parte derecha. Muy larga. Dejando para Retamosa. Retamosa que va. No pudo. La pelota fue muy duro. Larga. Atravesó la línea lateral. Isaac de banda que va a tomar. Ahora el equipo norte, quinta oriental. Uno por uno. Estamos sobre un minuto cincuenta segundos del segundo tiempo extra. Yo diría que después de que se hizo la anotación de Envigado, el equipo de norte le apostó al empate. Desde el minuto once de la etapa complementaria del tiempo reglamentario. Así es. Botello le apostó al empate. Y lo está sacando hasta el momento. El objetivo se cumple. Y como lo dijimos en la primera parte, tiene muy buen anticipo. Es un equipo muy ordenado. Lo está sacando. Ojo. A Restrepo le pegó como venía. A Restrepo Daniel por encima. Tampoco se puede desesperar Envigado. Claro, porque facilita más la labor para el equipo de Cúcuta. Dos dieciséis. El desgaste es de Envigado. Tómano. Ellos se paran en una zona corta. Hablamos del equipo de Cúcuta. Y es fácil para marcar. Hay que correr mucho. Va recibiendo la pelota Daniel. Va dejando para Quintero. La tiene el mágico de la zurda. Cambia arriba. Estaba buscando a Delgado. Va a dejar para Soto. Vete una pelota larga. Va sacando la pelota desde atrás. Primero venía Chávez. Va rechazando. Vuelve otra vez a quedar sobre la parte oriental. Viene tocando el balón. Anticipa un poco Mauricio Canal. Va recuperando la pelota. Sin embargo, otra vez el equipo naranja. Arranca Bertel. Se va proyectando. Se frena Bertel. Busca por dónde. En dos en el camino. Hizo una de más. Queda la pelota para que domine Norte Quinto Oriental. Aquí viene Norte Quinto Oriental. Que se va proyectando con Mauricio Canal. Atraviesa la línea. Que viene el terreno desde atrás. Estaba sacando la pelota primero Ibargüen. Vuelve a quedar sin embargo la pelota para que la domine allí. El jugador Arena. Arenitas que va. Mete largo para Canal. Canal. Corta. Venía metiendo Salazar. Está en todas Canal. En ataque y en defensa. Es el delantero. El número 9 de Norte Quinto Oriental. Pero cuando pierden el balón. Ahí va a aparecer. En zona defensiva. Ojo. Que va quedando para Bertel. Aquí puede ser. Está midiendo la pelota. El marco. Le pego Ortiz. Providencial este portero. Sí. Claro. Nítido. Contundente. Lo obtuvo Bertel. Pero qué maravillosa tajada. Inmensa. Monumental. Como este estadio. La de Freddy Ortiz. El portero de Norte. Quinto Oriental. Con la ayuda del señor. Se echó la bendición después de que recuperó ese balón. Si la otra era la tapada del partido. Esta puede ser la tapada del campeonato. La tapada. Porque es una instancia muy importante. Mire. Se equivocó en el centro de Quintero para el cabezazo de Bertel que pegó en el horizontal. Y aquí salva su equipo. Unas y otras como siempre para los arqueros. Unas de Cal. Unas de Canal y otras de Bertel. Unas de Cal y otras de Arena. Aquí va. Otra vez Restrepo. Calienta Miguel Ramos. Lucho número 11. Ojo. Que va el equipo naranja. Va tocando la pelota. Venía dejando para que dominara Delgado. No puede el Ricky. Ojo que va quedando la pelota para Canal. Va Mauricio. Mauricio Caralba recibiendo la marca de Salazar. Mete la pierna. No se complica Salazar. Fabián envía la pelota al tiro lateral. Sabía que no ganaba el balón Canal. Pero presionó al defensa para que se equivocara. O por lo menos enviara el balón al lateral. Tiene el balón Norte Quinta Oriental. Minuto 4 con 33 segundos. En pantalla Miguel Ramos. Miguel Ramos número 11. Norte Quinta Oriental. La pelota estamos ya sobre 4.40. De la parte. El segundo tiempo extra. El balón está quieto. Bueno, esa es la jugada. La falta que estaban pitándole arenitas a Juan Arenas. Estamos pasando de bueno en el ponifútbol. No, muy bueno. ¿Cómo se va a acabar esto mañana, hombre? La pelota la viene buscando allí Ovalos. Este largo queda para un contrario. Le va pegando de media distancia. Se pegó mal. Se fue desviado. Venía entrando Ibargüen. Se perdió a la raya final. Ahí saque de meta. Saque de portería. El partido está uno por uno. Norte Quinta Oriental. De Cúcuta, en Vigado. El único equipo antioqueño que está vivo en esta ronda definitiva. Ya aguantó 15. Del tiempo complementario. Le faltan cinco para ir al punto penal. La jugó el técnico. Botello. De Cúcuta. Y está sacando el resultado. Y le va a apostar a los penales. Por ahora. Ereta Mosa. Este largo. Arriba para Delgado. Más largo Delgado. Arriba estaba buscando a Bertil. Sale primero. Freddy Ortiz se lleva el balón. Ibargüen. Sacando la pelota Benítez. Otra vez Canal. Canal. Arranca Canal. Se proyecta Valencia. Navarro. Caía allí Ibargüen. El problema del norte. El problema del norte. Cuando se desdoblen ofensivas es que llegan tres o cuatro. Y si los llegan a coger a contrapié. Queda desarmado. El reloj es fundamental. Aquí seis minutos. Se va a presentar el cambio. Se va a presentar la novedad. Se va a ir el número. En quinta oriental. El número seis. Juan Pablo Forero que ingresó. Se acabó de ingresar. Sí, acabó de ingresar. Algo le pasó. Y Miguel Ramos, el número once, va al campo. Yo creo que el cambio es para quemar unos segunditos. Porque son seis veinticuatro. El número quedan tres treinta por jugar. Allá, allá, ahí. Sí, señor. Aquí está el cambio. Retamoso está allá, al fondo. En la parte oriental es el que va a hacer la reposición. Se va el seis. Ahí está la paleta. Miguel Ramos, el once al campo. Y se va a Juan Pablo Forero, número seis. La paleta no, el tablero. Hay estadios en Colombia del fútbol profesional que todavía trabajan con paletas. Sí. Paletas con plumas. Y no uno, y no uno, sino varios. Y no son propiamente ni de limón, ni de mora. No, paletas para señalar el cambio. ¿Cuánto va? Luchito para la gente de Cúcuta. Estamos en siete minutos ya. Siete minutos. Atención, el cronómetro. Es el verdugo aquí para unos y para otros. La gente en Cúcuta que nos ve en el canal 140. Ve a Tele Antioquia en el canal 140 en la señal de DirecTV. Está haciendo fuerza. Ya van siete y diez. Van siete y diez. Está caminando el cronómetro. Vamos para ochenta minutos. Sí, señor. El balón efectivo lo va a hacer el Chicho Benítez cayendo sobre la parte oriental. Va metiendo la pierna primero a la cabeza. Mejor Daniel Restrepo. Va rechazando. Vuelve a quedar. Para que domine ahora Ramos que ingresó. Toca la pelota. Se proyecta para Navarro. Navarro que viene. Ojo que se viene abriendo sobre este costado. Picaba. No alcanzó. Va cortando la pelota primero. Restrepo toca hacia atrás. Va sacando el balón. Marroquín. Arriba buscando a Soto. Llegaba para Bertel. Primero estaba cortando allí Chávez. Diego Chávez toca el balón. Vuelve otra vez. Insiste. El equipo de Envigados que va a convertir. Le va pegando como venía al marco. Freddy Ortiz. Esto que contiene por Dios. Ortiz. Freddy vuelve a hacer el salvaguarda. Y le pegó una patada al vertical que se pudo haber lesionado. Remate el de Bertel. Pero qué tapada la de Ortiz. Era gol. Si clasifica Quinta Oriental. Hay que dárselo todo al arquero. Porque lo que ha tapado en este tiempo suplementario ha sido muy importante para su equipo. Ocho. Ocho minutos. Quince segundos. Va a cobrar. Arranca Quinterito. Quintero. 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 Arriba. La pelota siguió larga. ¿Quién la viene buscando? Buscando la pelota. Salazar. La tiene Salazar. Va tocando hacia atrás. Va dejando para Bertel. Levanta Bertel. Arriba buscando a Soto. Aguantó. Se equivocó. No pudo allí Ibargüen. No pudo Ibargüen. La pelota se va a la parte oriental. Nueve. No. Ocho cuarenta. Ocho cuarenta de la parte extra en el segundo tiempo. Hay desespero en los muchachos de Envigado. Había falta sobre un defensa del equipo de Norte Quinto Oriental. Se fue el cronómetro. ¿Cuánto va Luchito? Ocho cuarenta y uno. Yo esto sentado no me lo aguanto. Queda uno diecisiete. La pelota va cayendo para que domine otra vez el equipo naranja. La va metiendo arriba buscando a Bertel. Desde atrás va saliendo Chávez. Chávez va sacando la pelota. Viene recuperando el balón. Arriba dejando para que domine Navarro. La pierde. Metiendo a Bertel. Buscando arriba. Corre. Pica sobre la parte izquierda. Se va proyectando. Frena a Bertel. Levanta la cabeza. Ahí está Restrepo. Va recibiendo Daniel. Va a levantar Daniel. Engancha la pelota. El segundo palo. Va llegando para Soto. El marco. Soto. El marco. Lo votó. Vuelve a quedar el balón flotando. El marco. Soto. Lo votó. Fuera de lugar. Lo votó Soto. Lo votó en la última instancia para el equipo de Envigado. Y un agradecimiento a todas las empresas que se vincularon con las transmisiones de este evento maravilloso de Chicos para Grandes. Al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. A Empresas Públicas de Medellín. A Orbitel. EADE. Edatel. Augura. Y confiar. Va a terminar el partido. Le quedan 15 segundos. No vamos a ir al lanzamiento desde el punto penal. La pelota la tiene Norte Quinto Oriental. El árbitro ya va a mirar el cronómetro. Va a terminar el partido. Uno por uno. Señoras y señores. De infarto va a ser esto. Estamos buscando. Yo esto sentado. No me lo aguanté. La pelota arriba cayó. Hay falta. No, no, no. Esto sentado. No. No hay falta. Terminó. 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 Nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco. Señoras y señores. Es el primer partido que no gana Envigado en el torneo del 2006. Los había ganado todos. Y aquí empató. Bueno, van a cobrar en Envigado el número 10. Juan Fernando Quintero, la gran figura. El número 4. Estamos hablando de Milton Marroquín. El número 11. Jonathan Soto, el capitán. El número 2. Fabián Salazar. Y el número 6. Ferney y Bargüen. Cobrará primero el equipo de Norte Quinta Oriental. Bueno, señoras y señores. La gente en Cúcuta con la respiración aguantada en Envigado, en Antioquia. En los 4 puntos cardinales aquí. Luis Valencia al balón. Esos 45 metros que hay que caminar para ir a cobrar se hacen eternos. Sí. Luis Valencia lo ven ustedes caminando a la gloria. El arquero es Pedro Oyola Vargas. A la gloria o a la angustia. A la alegría o a la tristeza. Oyola en pantalla. Arrancar Luis Valencia en pantalla. Luis Valencia. Mira el balón. Mira el portero. Mira el balón. Mira el portero. Mira el balón. Mira el portero. La pelota vino al barco. Gol. 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 Golazo. Golazo. Gol. Gol. 1-0 arriba. Norte. Anóteselo todo a Luis Valencia. Valencia. Valencia buen cobro. Se tiró sobre ese costado el arquero. Pedro Oyola de Envigado. Y la pelota adentro. Viene el 10 de Envigado. Quintero. El zurdo. Aquí viene el maravilloso. Juan Fernando Quintero. El de la zurda inmensa. A ver. Va con seguridad Quintero. Pierna zurda. Arranca Quintero. Arranca Quintero. Va Quintero. Va Quintero. Va Quintero. Va Quintero. ¡Vuelve al Cochino! ¡Golazo! Gol, 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 gol. Golazo, gol, 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 gol. abulazo. Mire qué cobro maravilloso. El de Quintero solo la miró pasar. Zoro Ortizis empató esto. Exquisito, con categoría, con clase Mire cómo balancea el cuerpo para el cobro Dejó quieto al arquero y empató esto a uno Viene Arenas el uno Arranca Arenitas, Quinta Norte Oriental al marco, gol Gol, 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 gol Gol de Arenas Norte, Quinta Oriental Qué cobro, mire la repetición, qué cobro, qué categoría, qué seguridad Con el cuerpo le pegó con el borde interno Y adentro para Quinta Oriental de Cucuta Jerry Bargüen con el número 4 Marroquín, arranca Marroquín, Marroquín, Marroquín al marco, gol, 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 gol Milton Marroquín seco le pegó Y al fondo de la red hasta el polvo de las piolas se vino al piso Cómo será la ansiedad en estos jugadores que están cobrando de una Aquí adivinó el arquero pero no llegó El partido está parejo hasta en los cobros desde el punto penal Panabarro, Panabarro Arranca Navarro, va Navarro, va Navarro, va Navarro Lo tapó, lo tapó Yola, lo tapó Lo tapó Pedro Yola, lo tapó Ha hecho Navarro, se lo acomodó sobre la izquierda Le mostró, le mostró el ángulo Luchito Le mostró el ángulo muy fácil para el arquero de Envigado Pedro Yola Y aquí puede marcar la diferencia Envigado Increíble, este fue el que marcó el gol, ¿no? Sí señor Este fue el que marcó el gol en el tiempo común y corriente Ahora va con el número 11, Jonathan Soto por Envigado El tercer cobro de Envigado El delantero Soto al marco Gol, 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 gol Gol de Envigado Jonathan Soto abajo a la raíz de la mano izquierda de Freddy Ortiz sobre ese palo Muy rápido, no dejó ni acomodar al arquero Le mostró el ángulo, pero al arquero no se tiró Se quedó sembrado el arquero Tres para Envigado, dos para el equipo de norte en el cobro desde el punto penal Viene Canal, viene Canal Va Canal, Norte Quinto Oriental Va Canal al barco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Claro, le pegó a la mitad y el arquero de Envigado se fue hacia el otro costado Viene el número 12 en el equipo de Envigado, Fabián Salazar Cuarto cobro en Envigado Ya falló uno Norte Quinto Oriental Va a cobrar Salazar, Fabián Salazar Arranca Salazar, al marco lo vendió Gol, 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 gol Fabián Salazar, mire cómo le pegó a la mano derecha de Ortiz Buscando una rendijita y allá lo acomodó Ahora tiene que marcar Norte Quinto Oriental Porque si no se acaba acá Se acaba el partido, si lo bota el número 10 del equipo de Quinto Oriental Sergio Vargas Viene Vargas el cantante Mucha distancia, arranca Vargas Vargas, 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 al marco golo Gol, 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 gol Gol de Sergio Vargas ¿Cómo va esto? Esto va a cinco cobros para Norte Malogró uno Ha cobrado cuatro el equipo de Envigado Y los ha convertido todos Si marca Envigado aquí Pasa la final de mañana Sí señor, con Ferney Ibargüen Tiene el paso a la final Ibargüen Ibargüen va a cobrar el Moreno Arranca Ibarra, en la pelota el marco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 ¡Gol! Fernan Ibargüen Gol de clasificación Gol que vale mucho Gol de la ilusión Gol de sueño Gol de título Gol de paso que le da el embigado a la otra ronda Una seguridad impecable de Ibargüen y la clasificación para Envigado.